Ok, bueno, vamos a dar la bienvenida. Estoy muy feliz de tenerte Eli, gracias por tu tiempo y estamos de un océano de separación y estoy tan feliz de saber que gente en España puede conectar y enseñarnos tantas cosas. Bienvenidas a todas las alumnas, a todas las personas que están aquí en la sala. Yo soy Alcione, tengo una academia de saberes que ahora estoy haciendo virtual y estoy entrevistando a personalidades con mentes maravillosas como es Eli para incentivar el desarrollo personal, el conocerse a uno mismo y el trabajar haciéndose cargo de lo que uno tiene y sabe. Creo que esta cuarentena también nos ha dado la oportunidad de sacar de la bolsa todo lo que hemos acumulado en clases y en cursos y ahora es hora de compartir y gracias Eli, bienvenida, estamos aquí para aprender contigo. Muchísimas gracias. Bueno, yo ya lo he dicho pero lo voy a decir para la gente que se está conectando ahora. Muchísimas gracias, yo te agradezco mucho también este espacio porque como digo he podido participar en varias de las charlas y es muy gratificante poder acceder a tantísimo contenido y que haya alguien detrás que de alguna manera lo esté. Yo estoy promoviendo y lo estoy organizando, así que muchas gracias. Yo estoy muy contenta de venir hoy aquí y estar acompañada de ti. Mucho, mucho, mucho. Gracias. Pues ahora vamos a aprender sobre las cartas de la corte. Sí. Yo si quieres proyectamos ya el PowerPoint y así yo ya hago la presentación. Los que me conocen saben que yo soy muy pedagógica y entonces he preparado una pequeña presentación en PowerPoint para que podamos seguirlo y sea más fácil y sea más visual. Yo soy la reina de la visual. Yo creo que aquello que tú ves penetra muchísimo más en tu mente y te permite organizar muchísimo mejor la información. Así que dije, hombre, pues yo le pongo a esto un PowerPoint y ya verás tú que fantástico. Entonces, dame un segundo porque la tecnología no es mi fuerte y yo lo tengo que hacer paso uno, paso dos. Voy a compartir la pantalla y enseguida vais a poder ver la presentación en PowerPoint que he preparado. Esto va a requerir unos segundos de paciencia por vuestra parte. Ahí está. Ya se ve. Sí, pero yo la pongo en bonito. A ver, espera, que todavía no he acabado. Como esto yo ya me lo sé de mis clases, ahora... ¿Ahora sí se ve bien? Sí, perfecto. ¿Veis? Yo ahora ya... Porque ¿sabes qué pasa? Que... Bueno, para los que no lo sepan, nosotros ahora hacemos también todos los cursos online. Y yo, no hay nada que me dé más rabia que hacer una charla y no ver a la gente. Ya me he acostumbrado en el Instagram. Pero yo en casa me pongo dos pantallas y con una os puedo ver a vosotras y a vosotros y con la otra veo lo que os estoy enseñando. Y así, tengo un feedback y si alguien quiere hacer alguna duda o alguna consulta, intentaré estar atenta para poder resolverla. Pueden escribir tal vez las preguntas en el chat y vamos a responderlas después. Perfecto, exacto. Muy bien, me parece muy bueno. Bueno, primero os cuento un poquito quién soy yo y qué podéis esperar de esta charla. Yo siempre explico un poco cuál es la finalidad y qué podemos esperar de una charla. Entonces, yo soy Elisenda Toló y soy profesora de Escola Marilo Casals y coordinadora del centro junto con María del Mar. Además, también soy la coordinadora del Congreso de Tarot de Barcelona. Y llevo 12 años dando clases de tarot. Aquí hay varias de las alumnas y las compañeras. Y la verdad es que una de las cosas que más me gusta a mí del mundo mundial es ser bruja. Y si además puedo enseñar para que otra mucha gente se anime a acercarse a este sector, pues mejor que mejor. Y aquellos que me conocéis y que me seguís por las redes sabéis que de alguna manera mis grandes banderas son desmitificar un poquito, sacarle un poquito de caspa a este sector que a veces a lo largo de la historia ha estado un poquito mal visto y de alguna manera nos señalan como si yo qué sé, fuéramos bichos raros. Y bueno, yo soy rara pero no porque sea bruja, por muchas otras cosas. Y me gusta mucho hacer un tarot fresco, pedagógico, fácil, que entre fácilmente para que luego cada uno pueda profundizar a su ritmo y de su manera. Porque de alguna manera a mí lo que me gusta es ayudar a que la gente entre en esto. Y por lo tanto, esta charla va mucho de esto. Bueno, entonces, la charla de la que vamos a hablar hoy, yo creo que es un tema súper interesante y creo que le vais a poder sacar partido enseguida en vuestras interpretaciones porque hoy vamos a hablar de qué pasa cuando aparece en una de nuestras lecturas uno de los personajes de la corte. Y entendemos, yo voy a hacer aquí, por si acaso hay alguien que lo sabe, los personajes de la corte son los reyes, reinas, sotas y caballos de los arcanos menores. ¿Qué podéis esperar de esta charla? Yo no voy a coger aquí y os voy a explicar. La sota de oros es esto y esto y esto. Y este dibujín y el otro dibujín, porque no tendría sentido. Aquí en España ahora son las 10 de la noche y a estas horas. Si yo le suelto esto a la gente de mi país igual se me duerme. Entonces, lo que vamos a intentar es explicaros lo más importante que tenéis que saber cada vez que aparece una de estas cartas. Y yo lo que voy a hacer es que voy a repetir varias veces una serie de palabras que os van a ayudar a salir de esta charla sabiendo qué es cuando sale una reina de copas, una reina de bastos o una reina de espadas y qué es cuando sale una sota o un caballo. Para que cuando aparezcan en vuestras lecturas digáis ¡Ah, vale! Esto es esto y sale de esta manera. Entonces, la finalidad, como digo, no es profundizar muchísimo en sí en las cartas, pero sí tener una información concreta y veraz de lo que representa esta carta cuando aparece. Y al final de toda la charla he preparado una lectura muy sencilla, en la que he colocado allí un montón de cartas de la corte para poder ver varios ejemplos que nos permitan acabar de consolidar lo que yo os habré explicado. ¿Vale? Entonces, pues vamos a empezar por el principio. Yo, una de las cosas por las que siempre empiezo cuando empiezo un curso de Arcanos Menores es por explicar con qué barajas vamos a trabajar. Porque, oye, tanto si estáis aprendiendo como si ya sabéis, elegir una buena baraja para consolidar bien los conceptos de las cartas es súper importante. Y hay algunas barajas que, a mi parecer, nos facilitan más las cosas. Ya sé que vamos a entrar en el de este de si Raider, si Marsella, si Marsella, si Raider, que es como la gran disputa de nuestro siglo. Bueno, pues yo soy de Raider. Entonces, yo os voy a explicar esto con las barajas de Raider y ahora os voy a explicar por qué elijo la baraja Raider White Smith. Mirad, cuando uno quiere acercarse a los Arcanos Menores, como digo, elegir una baraja concreta puede hacer que esto sea muchísimo más fácil de lo que podría parecer a priori. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas barajas en el mercado. Básicamente, digamos que hay como dos grandes líneas de barajas, que son las de Raider Smith, que son estas ilustraciones que estáis viendo aquí, y las de Marsella. Esto sería lo que todo el mundo conoce. Dibujines con más colorines o con menos colorines, pero esto es lo que todos conocemos. Entonces, ¿por qué los Arcanos Menores nosotros recomendamos aprenderlos con Raider White Smith? Primero, porque este tarot fue el primero, el primero en la historia, en ilustrar los Arcanos Menores con escenas. Es decir, que ya no eran tres palitos, cuatro palitos, cinco palitos, sino que eran escenas que podíamos ver y que podíamos entender qué estaba pasando allí. Escenas llenas de simbología. Entonces, lo primero es que, como este fue el primero, para aquellos que no lo sepáis, porque hay un mínimo de culturilla general, que yo siempre hago muy rápida, pero yo a mis alumnas siempre les digo, no hagas nada sin saber por qué lo haces. Porque entonces es como muy... Yo siempre digo, es que esto es quedar muy mal. ¿No? Es que te cuesta saber un poquito por qué lo haces. Entonces, ¿por qué trabajamos con Raider White Smith? Porque fue la primera baraja que ilustró a los Arcanos Menores con este tipo de escenas, ¿vale? ¿Y cómo lo hicieron? Pues esta baraja la hicieron mano a mano Pamela Coleman Smith y Edward White. Ambos pertenecían a una orden hermética que a principios del siglo pasado era como el top ten de las órdenes herméticas. Si tú pertenecías allí, es que eras una persona con un gran conocimiento del mundo esotérico y que, por lo tanto, de alguna manera, ellos tenían una cantidad de conocimiento que les permitía entender lo que representaba cada arcano de Marsella y imaginar cómo ilustrarlo, ¿vale? Entonces, el nombre de Raider es el nombre del editorial, ¿vale? Entonces, pero esta baraja la hicieron Edward White y Pamela Coleman Smith. Tenéis que entender que en ese momento esto revolucionó el mundo del tarot. O sea, cuando esta baraja salió al mercado, revolucionó por completo el mundo del tarot, porque cumplió varias funciones. Una, acercar los arcanos menores al gran público, que hasta ese momento los usaba muy poquita gente. Y dos, y muy importante, unificar criterios. Es decir, está claro que cuando tú ves, yo he cogido cartas que se ve mucho, pero está claro que si tú ves un tres de espadas, hombre, pillar vas a pillar igual, ¿no? Más o menos en función de lo que rodee. Pero tú ya ves que un corazón atravesado por tres espadas no es la mejor de las cartas que te van a salir. Igual que si tú ves este diez de copas, que ya tienes una familia aquí con un arco iris, que esto parece la tribu de los Brady, pues de alguna manera tú ya ves que esto va a ser súper fantástico y súper estupendo. Esto también ayudó muchísimo a unificar criterios, ya que la comunidad de tarotistas de alguna manera empezara a ver desde una misma perspectiva los arcanos menores. Así que todas las barajas que hoy en día caen en vuestras manos, que tienen dibujitos en los arcanos menores, que representan lo que significa esa carta, beben de esta baraja. Entonces es muy importante porque cada color, cada dibujín está ahí por algo. Nosotros en nuestro curso explicamos el porqué, aquí no lo voy a hacer. Lo quiero decir que este es el motivo. Para mí, que soy una persona muy visual, pues no es lo mismo ver este diez de espadas de Marsella, que hay este diez de copas de Marsella, que ver este diez de copas de un White Smith. Pues no es lo mismo. A mí esto me ayuda y me lo pone más fácil. Yo ya tengo una primera sensación en cuanto coloco las cartas, ya tengo una primera sensación que me ayuda a ajustar muchísimo más mi interpretación. Entonces, yo no voy a decir que quien sepa Marsella está mal. Oye, ni muchísimo menos. Cada uno tiene que elegir sus herramientas. Yo os explico por qué elijo las mías. Y yo trabajo siempre con White Smith y con Tarot de la Nueva Visión, que es un tarot basado en el White Smith, que básicamente enseña el otro lado de la carta, los 180 grados. Si tú estás viendo la parte de delante en Raiden, lo que te enseña es la parte de atrás. Y ayuda muchísimo, muchísimo, sobre todo para aquellos que estáis empezando o queréis profundizar en los arcanos menores, muchísimo a acabar de entender lo que está pasando en esa carta. Mejora muchísimo la idea del escenario. Os lo recomiendo muchísimo. Entonces, no me voy a explayar más en este sentido, pero quería explicaros por qué nosotros trabajamos y con qué barajas yo os recomiendo que aprendáis. Si tenéis que aprender, mi recomendación es que aprendáis con estas dos barajas que os lo van a poner muchísimo, muchísimo más fácil. Bueno, una vez dicho esto, luego si tenéis alguna duda de esto lo hablamos. Bueno, yo pongo estos ejemplos que se ven muy fácilmente. Este ocho de copas que todo el mundo lo vea. ¡Oh, qué carta más fea! ¡Qué carta más fea! Que parece que este señor se va allí a la penumbra. Bueno, pues no es una carta tan fea. Si os fijáis, cuando miramos en Nueva Visión, por eso pongo este ejemplo, esta carta lo que simboliza realmente es que nosotros nos alejamos de algo que ya no nos llena lo suficiente en busca de algo nuevo que realmente nos nutra. Pero no nos vamos porque no estemos bien o porque no tengamos cosas. Fijaos que este señor tiene aquí un montón de copas, tiene cosas, tiene buenas cosas, pero es que para él no son lo suficiente. Para él no es lo que le espera o lo que a él le llena. Entonces, ¿qué hace? Que se va. Y se va en busca de algo. Y por eso va vestido de rojo, porque tiene que ser valiente, tiene que poner energía y pasión a este camino. Pero fijaos que cuando nosotros vemos en Nueva Visión, vemos que él se va de una ciudad que está de fiesta. Es que están de juerga. Se lo están pasando a él. Pero es que a él esta juerga no le llena. Entonces, esta carta que mucha gente la interpreta como muy negativa, cuando tú ves la baraja de Nueva Visión, dices, bueno, pues tampoco es tan negativa. Al final, este personaje, lo que está haciendo es alejarse de algo que no tiene por qué ser malo. Pero que simplemente a él no le satisface y por eso tiene que marcharse. Entonces, claro, imaginaos aprender lo que significa esta carta a través de estas dos ilustraciones o a través de esta. Coño, es que no es lo mismo, ¿eh? Es que nos lo pone un poquito más difícil. Entonces, una vez que aprendáis lo que significan los arcanos menores con Raider, podéis utilizar más sellas sin ningún problema, ¿eh? El significado es el mismo, uses la baraja que uses. El tema es cómo de fácil te lo pones cuando aprendes. Y por favor, que la vida ya es muy difícil. Poneoslo fácil. No os van a dar más medallas, ¿eh? Porque empecéis haciéndoos lo difícil. Entonces, empezad por lo fácil, ya lo complicaremos, ¿vale? Entonces, hoy en esta charla yo lo que quería era poneroslo fácil. Y digo, hombre, yo voy a preparar una charla fácil, fácil, fácil para situar los personajes de la corte. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Pues lo primero que hay que saber, porque hay que empezar por unos básicos, ya he dicho yo que soy la reina del punto 1, punto 2, es que los arcanos menores de Raider, el tarot tiene 22 arcanos mayores, que hoy no vamos a hablar de ellos, 56 arcanos menores que se dividen en cuatro palos. ¿Qué son estos cuatro? Que a todas seguro que os suena, porque si estáis aquí a estas horas en un zoom, es que algo de tarot os suena, aunque no los conozcáis, algo os suena. Y tenemos los bastos, las copas, las espadas y los oros. Entonces, lo primero que tenéis que saber es que todo el palo de bastos, todo el palo de copas, todo el palo de espadas y todo el palo de oros tienen una energía que es común en general a todas las cartas, ¿vale? Y que por lo tanto hay unas cuantas palabritas, las que hacen clases conmigo ya lo saben, hay como unas cuantas palabras que pueden resumir de qué va cada palo, que pueden resumir aquellos conceptos que son más importantes o más relevantes en cada palo y que nos ayudan a poner orden. Entonces, vamos a hacer una primera división. Esto lo voy a hacer muy rápido, pero para que os suele. Los arcanos menores los podemos dividir en dos palos activos y dos palos pasivos. Fijaos que los palos activos, los que se mueven, son los que tienen pinta de garrote. El basto y la espada. Estos son los palos activos, son los que se mueven, son los que hablan de una energía hacia afuera, ¿vale? Son los que hablan de una energía masculina. Y fijaos que cuando miramos los pasivos, son como más redonditos. ¿Veis que unos son como más un palo recto? Son un símbolo fálico, es una energía masculina de acción directa y concreta, ¿vale? Mientras que los pasivos, que se asocian a la energía femenina, tienes una copita que es redondita, que caben cosas dentro, tienes un orito que también es redondito, ¿no? Que también contiene cosas. Entonces, esto ya nos da, yo siempre digo, esto ya nos da una primera idea, ¿no? Una primera idea de qué tipo de energía va a ir en un palo y qué tipo de energía va a ir en el otro. Yo voy a hacer una pequeña aclaración para aquellas personas que no utilizáis de forma habitual los conceptos activo masculino, pasivo femenino, y voy a dejar muy claro que cuando yo hablo de masculino y femenino, no hablo de hombre y de mujer. Hablo de energía masculina y de energía femenina y que hombres y mujeres tenemos estas dos energías por igual y que en función del momento y etcétera, pues sacamos una o sacamos otra. Pero yo soy una mujer y tengo mucha energía masculina porque ya veis que yo soy guerrera. Hablo rápido, soy directa y soy cañera. Por lo tanto, yo soy una mujer que tiene mucha energía masculina. Pero si aquí tenemos algún caballero que sea muy sensible, muy intuitivo y muy amable, muy cercano, pues será un hombre que tiene mucha energía femenina. No afeminado, un hombre que tiene energía femenina. Vamos a dejarlo claro esto, vamos a dejarlo claro. Entonces, venga, si yo digo que los palos activos son bastos y espadas, pues ¿qué quiere decir esto de que son activos? Pues quiere decir que son activos, que le ponen iniciativa a las cosas, que su energía va hacia afuera, energía hacia afuera y que hablan de exteriorizar. ¿Vale? Pues oye, los pasivos lo contrario, chicas, yo lo voy a poner fácil, pues si los activos eran energía hacia afuera, los pasivos desde energía hacia adentro, nos hablan de interiorizar. Es una energía pasiva y receptiva. Nosotros son más guerreros, son más cañeros, estos son más receptivos, son más conciliadores. Y nos hablan de una energía que va hacia adentro y de lo que es la energía femenina. ¿A que esto es muy sencillito? Bueno, esto es una chuletilla porque por algún sitio hay que empezar y hay que empezar por poner orden. Pero esto no es lo que yo quiero que os aprendáis hoy. Esto está muy bien porque hay que tener un poco de culturía general. Pero lo que yo hoy voy a conseguir, no es que quieras, que voy a conseguir que os aprendáis, porque lo voy a poner muy fácil, es qué significa, qué energía hay en cada palo, qué palabrillas de cada palo tendríamos que sabernos de memoria para poder hacer unos cuantos milagros cuando hagáis interpretaciones de tarot. Y vamos a empezar por orden. Vais a ver que respecto al orden que yo utilizo y al orden que encontráis en los libros puede haber variaciones. Hay un vídeo muy fantástico en nuestro canal de YouTube que explica por qué nosotros utilizamos este orden. Luego os diré cuál es el canal de YouTube porque si explico esto ya no me da tiempo de explicar lo que me toca. Pero nosotros vamos a empezar por el palo de bastos. ¿Y por qué empezamos por bastos? Porque bastos es fueguecillo. ¿Y el fueguecillo qué es? El fueguecillo son los que empiezan. El fueguecillo nos habla, el fuego nos habla de iniciativa, nos habla de vitalidad, nos habla de confianza, nos habla de energía, nos habla de empuje, nos habla de ser directos, nos habla de ser francos. Y al final, oye, son los que pueden con todos. Y en esta sala hay mucha gente. Que sea de fuego, que sea un signo de fuego, Aries, Sagitario, Olea, Oleo, perdón, Oleo, Oleo, entendéis perfectamente de qué estoy hablando. Son aquellos que dicen yo puedo, yo, ¿eh? ¿Dónde yo? Yo primero. ¿Cómo no voy a poder? Yo. Y son aquellos que dicen las cosas tal cual, sin filtro ninguno, aquí, pim, pam. Pues esto es de lo que nos habla la energía de los bastos, ¿eh? De esta iniciativa, la energía de los bastos nos habla de iniciativa, de confianza, de voluntad, de optimismo y de vitalidad. Y esas son las palabritas que yo voy a repetir hoy hasta la saciedad para que os lo aprendáis. Entonces, una cosa que tenéis que tener clara es que las figuras de la corte de un palo es como una familia bienavenida y que vive en la misma casa. ¿Qué quiere decir? Pues que todos, si fa no fa, pecan de lo mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos personajes de la corte de bastos, tal cual si estoy viendo al rey, a la reina, a la rota o el caballo. Yo ya sé que a pesar de que tengan matices, todos tienen iniciativa, seguridad y confianza en ellos mismos, empuje, son francos, claros y directos. Esto ya para todos. Por lo tanto, estas son las palabras que hoy de alguna manera vamos a ir repitiendo porque yo lo que quiero es que os aprendáis lo más importante. Luego ya le ampliaréis con muchos libros. Pero lo primero es esto. Entonces, yo ya sé qué pasa en la casa de los bastos. Vamos a ver qué pasa en la casa de las copas, ¿no? ¿Esta familia de copas qué características les unen? ¿Qué características son las mismas? Pues nos hablan todos los personajes de copas. El rey, la reina, la sota y el caballo son sensibles, intuitivos, imaginativos, románticos, tiernos, cariñosos, sensibles. Necesitan querer y ser queridos. Son los ñoños simpaticones. Son estos que dicen ¡ay, qué bonito, pobrecito! Porque son muy sensibles, son muy cariñosos y necesitan que les digamos que les queremos. Si aquí hay alguien, hay gente de los signos de agua, pues oye, sabéis, aquí hay alguna que hace ¡yo, yo! Muy bien, Strudel. Bueno, ahí fue un Strudel, no sé si Strudel es el nombre, pero ellas se han sentido identificadas. sí, sí, pues oye, todos los que sois cangrejitos, todos los que sois pistis, ¿vale? Pues de alguna manera os sentís identificados con estos, sois sensibles, cariñosos, emotivos, tenéis una alta sensibilidad intuitiva, sois personas muy implicadas emocionalmente en cualquier cosa que hacéis y esto es lo mismo que pasa en la Casa de las Copas. Entonces da igual si a mí en una lectura me aparece el rey, la reina, la sota o el caballo. Yo ya sé que aparezca quien aparezca, es sensible, es cariñoso, es tierno, es romántico, necesita querer y ser querido y es hogareño como pocos. Estos viven en casa, estos sí que no salen de casa. A estos el confinamiento no, estos no lo han notado, ¿eh? Vamos a ver ahora qué pasa con el palo de espadas. ¡Ay, el palo de espadas, el palo de espadas, que a nadie le gusta el palo de espadas! Bueno, oye, pues todos los palos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, señoras y señores, y de vez en cuando una reina de espadas nos arregla media vida, luego lo veréis. Entonces, ¿qué pasa en la Casa del Palo de Espadas? ¿Qué pasa aquí? ¿En qué coinciden las personas que viven en esta casa? Pues que son personas muy mentales y todo lo tienen que racionalizar, esto sí, todo lo llevan, lo tienen que pensar, lo tienen que entender, lo tienen que racionalizar, pero oye, que son personas tremendamente inteligentes, son personas tremendamente curiosas, tienen un intelecto, bueno, que es un prodigio, son personas que saben un poquito de todo, si no mucho de algo, también está el palo, nos habla de los especialistas, los abogados, los notarios, los cirujanos, todos estos del palo de espadas, porque son los que tienen un gran conocimiento intelectual, pero en general, como persona así de a pie que tú te cruzas y dices, mírame a ver este manolito que he conocido como es, y te sale, un rey de espadas, pues tú dices, hombre, este chico, mira, es muy listo, listo que te mueres, es un hombre inteligente, curioso, lo vas a conquistar por el intelecto, tú, leete un par de libros de estos de curiosidades históricas y te quedas allí con él, pero sí que es verdad que como tienden a racionalizarlo todo, es un palo que a veces el tema de las emociones le puede costar un poquito, porque como tienen que entenderlo y a veces hay cosas que los sentimientos no se entienden, a veces pueden ser, podemos percibirlos como un poquito fríos y distantes, pero oye, cada uno tiene sus cosas, nadie es perfecto, ¿eh? ¿Qué pasa entonces en la última casa que nos queda? Nos queda la casa donde vive la familia de los oros y ¿qué pasa con los oros? ¿De qué me hablan los oros cuando vemos un rey, una reina de oros, una sota, un caballo? Pues nos habla de personas perseverantes y trabajadoras, oye, son signos de tierra, son signos de tierra, entonces estos son machacones que te mueres, los tauro, los virgos, ¿verdad que sí? Que todos conocéis algún virgo pesadito, pues mira, Juan y hace, por aquí, por aquí, bueno, sí, claro, mira, por aquí hay una que está del galaxy, no sé qué, que también dice, yo también, entonces, ¿qué pasa con el palo de oros? Pues que nos habla de aquellas personas que son prácticas, perseverantes, realistas, trabajadoras, son personas que tienden a ser conservadoras, es decir, que no arriesgan mucho, son aquellas que prefieren mantener y consolidar lo que han conseguido que arriesgar mucho, estos se quedarían siempre en la misma casa y no se moverían nunca a aquel rellano, entonces, de alguna manera, cuando yo veo cualquier personaje de oros, pues veo esto, personas prácticas, trabajadoras, perseverantes, realistas y conservadoras, para las que las cosas tienen un valor muy importante y les gusta mantener todo lo que consiguen. Bueno, hemos hecho un resumen, mira qué rápido hemos explicado lo que representa cada palo y esto ya nos ha situado un poquito, pero entonces, esto son características comunes siempre que aparezca cualquiera de estos personajes de la corte, pero ahora vamos a ver qué diferencias hay entre que me salga un rey y una reina, que me salga una sota o que me salga un caballo y nosotros, oye, vamos a empezar por la puerta grande porque vamos a empezar con los reyes y con las reinas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando en una lectura, en la posición que sea, me sale un rey o una reina? Pues lo primero que tenemos que saber es que los reyes y las reinas serían el equivalente a un emperador o una emperatriz de los arcanos mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen referencia a personas, hacen referencia a personas que pueden ser el consultante o la consultante, es decir, la persona que está preguntando o otras personas que intervienen en la lectura. El jefe, la jefa, una amiga, un señor que no sabemos quién es todavía pero tiene que aparecer. Entonces, aparecen un rey o una reina y yo ya tengo claro que aquí hay alguien, yo en mis clases digo aquí hay alguien, vamos a ver quién es, ¿no? Entonces, yo ahora os explicaré cómo vemos quién es, ¿vale? Pero lo primero, si aparece un rey o una reina quiere decir que hay una persona que puede ser el consultante o otra persona que interviene en el tema por el que estamos preguntando. Dos, el rey o la reina que salga me dirá de qué clase de persona estoy hablando. Si me sale un rey de copas no es lo mismo que si me sale un rey de bastos ni que si me sale un rey de espadas. Y ahora vamos a ver esto cómo se diferencia. Aparece un rey, lo primero, vamos a tener claro esto, aquí el sexo sí que es importante. Es decir, si hay un rey es un hombre y si hay una reina es una mujer. Y esto, en mi visión, esto es inamovible, es decir, si hay un rey no es una mujer, es un hombre. Porque si yo quisiera tener una mujer guerrera, ya me saldrá la reina de bastos, que es guerrera, no hace falta que me salga un hombre. Entonces, un rey es un hombre y una reina es una mujer. Que aparecen muchos hombres, muchos, que aparecen muchos reyes, muchos maromos en esta tirada. Que aparecen muchas mujeres, muchas chicas en esta tirada. Pero vamos a dejar claro que rey es hombre y reina es mujer. Y entonces, como yo os decía, ahora vamos a repetir esas palabrillas para que os la aprendáis. Si aparece un rey con una reina de bastos, yo lo que estoy viendo es a un hombre o a una mujer que será vital, optimista, directo y franco y con iniciativa. Porque estos son los primeros, ¿verdad? Que nos hemos puesto los primeros, pero nos hemos puesto los primeros por algo. Porque tienen iniciativa y ambición. Por lo tanto, que aparece una reina. ¡Ah, mira! Aquí hay una mujer. ¿Y qué clase de mujer? ¡Uy! Una mujer valiente, segura de sí misma, con confianza, con vitalidad y con iniciativa. ¿Que aparece una reina de espadas? ¡Ah! Pues aparece otra clase de mujer. Y dices, ¡Ah, mira, mira! Aquí aparece una mujer. ¿Y cómo es esta mujer? ¡Oh! Pues es una mujer inteligente, un poco fría, un poco tajante, mental y racionada. ¡Que aparece un rey de copas! ¡Uy! Mira, aquí aparece un hombre. ¿Y qué clase de hombre? ¡Oh! Pues un hombre sensible, cariñoso, tierno, empático, intuitivo, imaginativo. ¡Oh! ¡Que aparece un rey! ¿Qué rey es este? El de oros. ¿Y cómo es este señor que voy a conocer? Porque aparece un rey de oros. Y dices, ¡Ah! Porque he preguntado por los novios, aparece un rey de oros. ¿Y cómo será? ¿Cómo será? ¡Oh! Pues mira, será un hombre tranquilo, sosegado, ¿eh? Un hombre conservador, que le gusta saber dónde está en cada momento, ¿eh? Un hombre trabajador, perseverante, muy romántico, muy romántico, igual no, pero oye, sabrá estar, ¿eh? Si todavía mantiene los modales de antaño, si esto es lo que te pone, pues oye, perfecto, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entendáis es que quizás a veces es más fácil de lo que nos imaginamos esto. Pues ahora yo ya sé estas palabritas para el rey y para la reina, pues aparece un rey o una reina y yo le aplico estas palabras y ya sé qué clase de persona tengo delante. En los arcanos mayores, cuando te aparece la emperatriz, tú solo sabes que es una mujer y tienes que mirar las cartas que la rodean para ver de qué pecogea, ¿eh? Para ver si es muy simpática o poco simpática. Aquí directamente la carta ya te está diciendo cómo es y por lo tanto esto nos va a facilitar la vida. ¿Hasta aquí lo hemos entendido esto? ¿Sí? Perfecto, porque ahora lo voy a complicar un poco más, ¿eh? Las que son mis alumnas ya lo saben que cada vez que pregunto se lo hemos comprendido es para complicarlo un poco más. Pues vamos a complicarlo un poco más porque esto nos ha quedado clarísimo. ¿Qué tenemos que tener claro? Yo hago una lectura con toda la baraja, ¿vale? Y coloco las cartas si estoy haciendo una celta o una... Yo qué sé, la tira la que hagáis. Pero es verdad que yo colocaré las cartas y pondré primero una, luego otra, luego otra. Este es el orden básico, ¿eh? Las pongáis donde las pongáis. Primero pongo la primera y después pongo la segunda. La primera carta que yo haya colocado que sea del mismo sexo del consultante, es decir, yo coloco todas las cartas y el primer rey o reina, yo soy una consultante mujer, la primera reina que aparezca me está diciendo la actitud de la consultante delante de ese tema. Es decir, yo coloco ahora una tirada celta que tiene la primera posición en el presente, la segunda en contra, la tercera en el pasado y en el pasado me sale una reina de copas. Esa primera reina me está diciendo que en el tema de que yo pregunto, mi consultante, que es una mujer, tiene una actitud de reina de copas en ese tema. Quiere decir que en ese tema es sensible, es cariñosa, es empática, necesita sentirse querida y apoyada. Y esto, imagínate que yo estoy preguntando por los novios, es muy fácil. Pero imagínate que esta consultante mujer estaba preguntando por si vendía una casa y coño, la primera que ha salido, la primera reina es una reina de copas. ¿Y ahora qué le digo? Pues yo le digo que a la hora de vender una casa, ella está siendo sensible, está siendo empática, tiene una gran implicación emocional en ese tema y por lo tanto igual es demasiado buena. Porque, oye, para vender una casa mejor me cojo la reina de oros que es la de la pasta. La de copas ya me está chivando que en el tema de vender la casa yo estoy actuando desde el corazón y estoy siendo sensible, estoy siendo empática y estoy poniéndole cariñito, quiere decir que decoraré la casa para venderla y la pondré bonita. ¿Lo entendéis esto? El primer personaje del mismo sexo de la persona que pregunta me dice qué actitud tiene. Si es una reina de bastos, una mujer guerrera con iniciativa y empuje. Si es una reina de espadas, una mujer inteligente, mental y racional. ¿Vale? Si el que pregunta es un churri, perdón, es un chico, es un maromo, es un señor de 40 años, la reina de copas ya no es él. Será una mujer que es importante en ese tema. Una mujer sensible, cariñosa y que tiene una implicación emocional con este tema. Pero no es él, porque él es un maromo y tengo que buscar una carta de churri, tengo que buscar una carta de chico. Entonces, el primer hombre que aparezca en la lectura es el que me dirá la actitud que tiene. Este es el punto número uno. Pero claro, lo voy a complicar un poco más. ¿Qué pasa si en el pasado sale una reina de copas y en el futuro una reina de espadas? Pues pasan dos cosas. Pueden pasar dos cosas. ¿Vale? Una es que mi reina de copas empezó vendiendo la casa con mucho cariño y muy buena y a base de hostias ha aprendido y ha dicho ahora me pongo las pilas y voy a ser una reina de espadas y voy a vender la casa y voy a sacar todo lo que pueda. Esto puede pasar porque vosotras en muchos ámbitos de vuestra vida a lo mejor habéis empezado con una actitud y luego habéis acabado con otra. Pues esto es lo que pasa cuando sale una reina del pasado y otra reina del futuro lo que puede pasar es que mi consultante cambia la actitud. Pueden pasar otra cosa que no sea mi consultante que sea otra mujer que es importante. ¿Vale? Esto no lo voy a saber no hay una receta mágica para decir la primera siempre es la consultante la segunda puede ser la consultante que cambia la actitud o otra persona. No hay una receta mágica pero os diré lo que siempre le digo a mis alumnos. Yo creo que uno de los grandes errores que cometemos en el tarot es creer que una única interpretación es la buena y el tarot tiene muchos significados para darnos mucha información. Entonces cuando yo solo quiero ¿pero qué? ¿Eso no es? ¿Es mi consultante o es otra mujer? ¿Y si es las dos cosas? ¿Y si es las dos cosas? Es que puede ser las dos cosas y no importa si es solo una yo le doy las dos opciones a mi consultante yo le digo mira yo aquí en el futuro veo una reina de espadas hombre en función de cómo vaya al camino igual yo ya veo por dónde van los tiros pero si tengo dudas no pasa nada le digo mira yo veo aquí que en el futuro hay una reina de espadas esto puede ser que tú aquí te cuadres y digas mira a partir de ahora las cosas de esta manera tal y como yo lo diga te lo pienses te lo estudies y tú hagas rodar cabezas o puede ser que aquí aparezca una mujer que entienda del tema y que te ayude o una mujer con las características de reina de espadas entonces no pasa nada si no sabéis si es una o es la otra esto es muy del tarot del siglo pasado solo hay una única opción buena no no el tarot tiene muchos significados porque muchas veces serán las dos cosas serán que ella ha cambiado de actitud y que además se busca una asesora legal que la ayude ¿y por qué se la busca? porque ha cambiado de actitud y ha visto que todo el mundo le toma el pelo entonces ha dicho yo ahora me cuadro y busco a alguien que me explique cómo va esto ¿vale? entonces esta es la idea yo creo que ha quedado más o menos claro ¿vale? también por lo tanto esto les puede hablar del arquetipo esto hoy no lo vamos a tocar pero hombre la reina de bastos puede ser una jefa la reina de espadas puede ser una abogada una notaria una cirujana pero esto hoy no lo vamos a tocar no hace falta ya tanto no lo vamos a perfilar en esta charla pero los dos primeros puntos sí que es importante que os quedéis claros y luego lo veremos en el ejemplo ¿vale? para acabar de agilantar nos ha quedado claro los reyes y las reinas ¿qué pasa cuando salen? si busco novio chicas si buscáis novio pues que te salgan muchos reyes que quiere decir muchos candidatos tú luego ya ves cuál te gusta más ¿eh? y si chico buscáis novia pues lo mismo y chicas si buscáis novia pues buscáis una reina ¿eh? no busquéis un maromito si sois chicas y os gustan las chicas lo que os tocan son reinas también ¿eh? bueno esto daría para otra charla pero bueno vamos a ver qué pasa cuando aparece un caballo porque claro no es lo mismo a ver si me entendéis no es lo mismo que aparezca el rey y la reina ¿eh? que son los que duermen en la suite pero no duermen en la misma habitación ¿eh? entonces los caballos cuando aparecen nos pueden indicar dos cosas una personas que entran y salen ¿y esto qué quiere decir? pues que en función y luego lo veremos en el ejemplo del lugar en el que quedan la tirada hay caballos que parece que se están yendo que se quieren ir de la tirada y hay caballos que parece que están llegando a la tirada ¿vale? y esto lo veremos luego en el ejemplo muy claramente pero aquí no habla de hombres o de mujeres o general personas que entran y salen en mi vida por ejemplo si estoy preguntando por el amor y hay un caballo que parece que está entrando en la tirada y dijimos mira aquí hay personas que entran en tu vida ya está aquí no puedo ver si es hombre o mujer no puedo ver nada más personas que entran y salen en el trabajo ¿no? movimiento en el trabajo y sale un caballo que entra o que sale pues gente que entra del trabajo gente que sale del trabajo y lo siguiente es que los caballos siempre nos hablan de movimiento nos hablan de que en esa circunstancia por la que yo estoy preguntando se van a mover cosas pero claro no es lo mismo un caballo que otro entonces vamos a ver de qué tipo de movimiento y qué motivación tienen para moverse estos caballos entonces ya habéis visto que yo soy la reina del punto 1 punto 2 se ven los powerpoints entonces si yo os he ordenado aquí lo he ordenado diferente porque he pensado para que sea más visual los voy a ordenar de más lento a más rápido porque claro vamos a imaginar vamos a hacer una pregunta vamos a imaginarnos que yo pregunto mira es que le dejé un dinero a mi prima y mira a ver si me lo va a devolver y te sale el caballo de oro y tú ves este caballo y dices coño esto rápido rápido no va a ir ya lo veis este rápido rápido no viene está paraico aquí no es que esté parado es que este caballo va lento va lentito se toma su tiempo es como un ermitaño de los arcanos mayores este caballo solo levanta una pata cuando la tiene las otras tres bien asentadas es decir que nos habla de un movimiento lento y seguro no avanzo hasta que no tengo claro que lo que tenía aquí lo puedo mantener porque os acordáis que he dicho yo de los oros que conservan y mantienen ¿verdad? pues oye el caballo vive en la misma casa este dice yo me muevo cuando tenga claro que un paso que he dado es paso que me he ganado que no voy a retroceder entonces aquí diríamos ¡uh! estoy esperando bueno sí lo cobrarás pero tómatelo con calma porque esto va lento esto va lento poco a poco lo cobrarlo lo cobrarás pero va lento ¿vale? imaginaos que hago la misma pregunta y aparece el caballo de copas si es hombre este ya se mueve un poquito más ya parece que levanta una pata por lo menos pues este caballo nos diga que las cosas irán avanzando sin prisa pero sin paso pero aquí el tema se va moviendo bueno bueno igual tardarás pero parece que esto ya empieza a moverse esto ya está llegando ya está llegando ¿vale? ahora imaginaos que en vez del caballo de copas aparece el caballo de bastos ¡oh! sí ya mismo mira ya está yendo al cajero a buscarte el dinero está casi porque de alguna manera este caballo nos indica que las cosas se van a mover rápidamente yo he puesto este ejemplo del dinero pero si te preguntas mírame a ver cómo me irá al trabajo y te aparece el caballo de bastos y te dice oye que aquí se van a mover cosas ¿eh? y cómo se van a mover estas cosas rápido tú aquí tienes que estar atenta porque aquí va a haber un movimiento rápido y por lo tanto tú tienes que estar atenta y estar prevista ¿no? y el último este ya lo vemos que va estresado este va estresado este ya vemos que no es que vaya corriendo es que se le ha escapado el caballo ¿eh? entonces el caballo de espadas es un movimiento muy rápido tan rápido que con este caballo hablamos de imprevistos con este caballo es imposible que lo veas venir con el caballo de bastos ya tienes que estar atento porque va rápido este como es de bastos que hemos dicho que hacían los de bastos que toman la iniciativa ¿no? tienen una idea se suben al caballo y venga que me voy pero el caballo de espadas es todavía más rápido porque habla de los imprevistos aquí lo que no vemos venir es de aquí lo que te lo vas a comer esto te lo vas a comer por lo tanto son movimientos muy rápidos tan rápidos que son imprevistos hasta aquí fácil ¿no? depende del caballo que tenga la pregunta que estoy haciendo va a ir más rápida o más lenta así de sencillo ¿qué me tengo que preguntar cuando veo un caballo? ¿qué se está moviendo? ¿y cómo se va a mover? lento poquito a poco y consolidando todo lo que hago poquito a poco sin prisa pero sin pausa un poquito más rapidito rápido con ambición y energía para el caballo de bastos tan rápido que es imprevisible que te vas a pegar un leñazo como no lo controles un poquito ¿vale? entonces otra cosa es ¿qué mueve estos caballos? ¿qué podemos decir? si te sale como consejo porque esto es lo que siempre le cuesta a veces a mis alumnas oh coño pero me ha salido consejos que le tengo que decir bueno nosotros tenemos que saber que el caballo de oros es lento y consolida ¿por qué? porque se mueve por un interés concreto porque estos son hemos dicho prácticos realistas y perseverantes entonces él se mueve cuando tiene claro dónde va esto de moverse para pasear no va con los oros los oros se mueven cuando saben a dónde van y por lo tanto nos habla de que se mueve cuando tiene un interés concreto o de manera planificada se organiza ¿qué pasa con el caballo de copas? que este se mueve sin prisa pero sin pausa como las olas del mar imaginaos unas olas del mar ¿no? como que sin prisa pero sin pausa ¿vale? ¿y por qué se mueve? pues se mueve desde la implicación desde los sentimientos le pone cariño y es su motor su motor es los sentimientos lo que se implica en algo voy a mover las cosas porque me implico en esto ¿qué pasa con el de bastos? yo ya os lo he chivado a mí me gustan mucho los bastos ya lo habéis visto que este es rápido ¿por qué? porque este es el que dice vamos a hacer esto pues venga vamos ¿a qué estamos esperando? este es ambición iniciativa entonces tú le pones un reto al caballo de bastos y allí que va allí que se apunta entonces se mueve con iniciativa las cosas se van a mover rápido y nos indica ambición la ambición lo voy a dejar claro también es algo positivo y sano ambicionar no es malo es malo lo que hacemos cuando ambicionamos mal pero ambicionar es querer llegar más lejos es querer hacer más cosas es querer ponernos metas que superar entonces vamos a dejar claro que la palabra ambición no es negativa a veces yo tengo alumnos que dicen oye pero esto pero si no es mal hasta cartas no es que ambicionar no es malo lo malo es que cuando ambicione pise a los tres vecinos de al lado para conseguir algo esto es lo malo no la ambición sino lo que hago con la ambición ¿y qué pasa con el caballo de espadas? que este caballo de espadas como es imprevistos es imprevisible y este nos habla siempre de sentir que vamos contra viento y maría con este caballo tú no sabes ya si estás luchando o defendiendo porque tú lo único que sientes es que estás todo el rato peleando que las cosas se mueven tan rápido que no puedes frenarlas que tienes que luchar por eso va con la espada en la mano y siempre decimos este va contra viento y maría es el que siempre está guerreando además este siempre se pelea por algo por decir conmigo este le gusta llevar la contraria si la vida no le lleva conflictos ya lo lleva él a la vida no pasa nada ¿vale? ¿lo hemos entendido esto? entonces la idea clara es aparece un rey o una reina pues quiere decir que hay alguien aparece una persona y en función del palo ¿cómo es esa persona? aparece un caballo gente en general que entra y sale lo veremos luego más claro con el ejemplo pero las cosas se van a mover y aquí veo cómo se van a mover y por qué se mueven ¿sí? vámonos a por las sotas chicas ya lo tenemos esto ya lo tenemos de aquí ya a tirar las cartas con toda la baraja tres minutos y medio ¿qué pasa cuando aparece una sota? ¿vale? las sotas las he dejado para el final porque cada vez se complica más ¿eh? lo habéis visto ¿no? las sotas pueden hablar de varias cosas punto uno de la gente joven las sotas son la gente joven de casa los niños los jóvenes ¿no? los aprendices ¿vale? nos puede hablar de distintas maneras de comunicarnos y esto es muy importante muy importante este concepto las sotas porque equivale a una templanza de los arcanos mayores cuando dicen ¿me llamarán Manolito? ¿o me llamarán de esta empresa? ¿o tendré una reunión con no sé quién? esto es importantísimo las sotas nos hablan de que va a haber comunicación pero es que nos lo ponen más fácil porque nos dicen ¿qué tipo de comunicación? y de qué cosas nos van a comunicar es decir de cómo se nos van a comunicar las cosas y de qué cosas por eso decimos que son tipos de comunicación y noticias de algo ¿eh? decimos noticias de algún tema vamos a ver de qué ya veréis que ahora pongo aquí el dibujín y lo vemos facilísimo lo primero para repasar las palabritas porque yo os he dicho que hoy saldríais de aquí con cuatro palabritas claras de cada palo ¿eh? pues esto como se consigue a machacamartillo ¿eh? y a machacón a mí no me gana nadie entonces imaginaos que en una tirada vamos a poner un ejemplo aparece una sota una tirada de la familia ¿no? estamos mirando aquí las relaciones familiares a ver con esto del confinamiento pues claro había un poco de tensión todos en casa tantas horas vamos a ver aquí cómo está la familia y sale una sota pues aquí está el paquirrín o la paquirrina de casa aquí ya no hay sexos es decir aquí la sota vale tanto para chicos como para chicas lo que pasa es que habla de los chicos y las chicas jóvenes pero no hay sexos ya ¿vale? diríamos esto es la gente joven de la casa ¿vale? entonces aparece una sota de bastos ¿y qué diremos? porque no estáis en clase si no ahora os diría venga dilo tú dilo tú pero bueno lo voy a decir yo nos hablará de una persona joven que es optimista que es vital que es franca que es directa y que es clara yo aquí os añado una palabrita más porque he dicho hombre ¿qué le pasa a las sotas? que como son las jóvenes de la casa siempre hay alguna cosilla que pulir siempre hay alguna característica que en los jóvenes es más notoria porque chicas de fuego que estabais por aquí vuestro carácter así de seguridad y confianza en vosotras ¿lo gestionáis igual de bien ahora que cuando teníais 17 años? ¿verdad que no? ¿entonces qué le pongo yo a los de fuego? que son un poco chulillos ¿eh? es el típico que dice hombre no que a mí no me digas que yo ya sé ¿eh? y que yo puedo hacer esto ¿eh? yo puedo hacer esto y esto y lo demás allá porque fijaos que esta carta tiene tres montañas al fondo cuando hacéis cursos de simbología las montañas son objetivos este dice yo una cosa no es que puedo hacer tres a la vez tres a la vez porque es de fuego y los de fuego si algo tienen es confiante por lo tanto los jóvenes de fuego son los que creen que se van a comer el mundo muchas veces se lo comen porque claro oye lo primero que necesitan es confianza en ti mismo pero son un poco chulillos ¿qué pasa si esa sota que tengo yo por ahí es espadas oye pues esta sota de espadas me dirá que este chico joven o esta chica joven es inteligente tremendo muy inteligente muy analítico y racional necesita comprender las cosas y que todo tenga su lugar puede ser un poquito frío distante de estos niños que lo de dar besos y tal lo es justo y necesario a estos esta cuarentena les ha venido estupendo para no tener que tocar a nadie porque son poco afectivos ¿vale? pero a menos digo que son esos que parece que no se enteran de nada pero se enteran de todo cuando tú tienes un jovencito de espadas en casa son aquellos que no hacen ruido pero oye peran la oreja en todas partes y saben leer entre líneas porque las espadas son muy listas y saben leer entre líneas por lo tanto ya veríamos aquí que es el típico resabidillo es el resabidillo ¿qué pasa si en casa tengo un niño de copas? me aparece en esta lectura de la familia el jovencito de copas pues el jovencito de copas será un niño sensible tierno o una niña cariñosa empática que necesita querer y ser querida este sí este es el que se sienta en el sofá y quiere que le hagas mimitos en la cabeza y es el que necesita que le digas que le quieres mucho y que es tu niño porque es de copas y los niños de copas necesitan sentirse queridos y necesitan que se lo digamos mucho aquellos que tengáis hijos de agua tú dices eso lo he dicho tres veces o ya pero igual él necesita cuatro porque son muy pesados necesitan muchos mimitos pero en este sentido pues esto serían aquellos que necesitan muchos mismos pero ¿qué pasa si el que aparece es el de oros? una sota de oros otra vez las mismas palabritas es que soy pesada pues será un joven perseverante trabajador práctico realista estos son aquellos jóvenes oye a los 17 años ya saben a los 15 ya saben qué carrera va a hacer en qué universidad la va a hacer de qué va a trabajar mientras tanto porque este siempre está pensando en la pasta y de qué va a trabajar para poder pagarse la carrera y para hacerse los ahorrillos porque estos son los que planifican su futuro son los machacones perseverantes que están ahí en todo y consiguen las cosas gracias al esfuerzo y a su tesor pero diríamos que son esos jóvenes pues esto que a los 15 años ya saben la carrera que dan la media que necesitan para entrar en la carrera y la universidad la que dan ¿de qué trabajarán? ¿os ha quedado claro? el tipo de jóvenes que representan ya sabemos un poquito más de los palos ¿qué pasa? eso sí cuando hablamos de que las sotas hablan de noticias y de comunicación ¿vale? fijaos que cuando aparece una sota es yo voy a recibir noticias de algo o tengo que hablar de algo ¿vale? hay una necesidad de comunicarnos y expresarnos cuando aparece una sota y la sota te está dando la pista y te está diciendo cómo tienes que expresarte cómo tienes que decir eso entonces si nosotros tenemos la sota de bastos la manera he empezado por el revés pero bueno no pasa nada será la parte de abajo del powerpoint para los que estén siguiendo powerpoint la manera en la que imaginaos que me sale en el consejo ¿no? lo que tengo que hacer yo qué sé lo que te dice a tu favor la sota de bastos pues quiere decir que tú tienes que comunicar algo que tienes que decir lo que piensas de algo ¿y cómo lo tienes que decir? tienes que ser directa nada de andarte por rodeos tienes que ser franca tienes que ser sincera ¿vale? y tienes que y nos habla de una comunicación que es rápida y espontánea ¿eh? no te prepares aquí un discurso ves allí hablas de lo que tengas que hablar eres franca eres sincera y lo dices pero cuidado cuidado que hay que tener un poquito de filtro ¿eh? que los de fuego a veces hacemos y sale todo ¿eh? por eso nos dice sí, espontánea pero no te pases ¿eh? directa y franca pero sin pasarse ¿eh? recuerda que hay otra persona al otro lado de la conversación que igual no ve las cosas de la misma manera que tú ¿vale? sin embargo si la carta que me dice que tengo que comunicar algo que tengo que hablar de algo es la sota de copas me está diciendo que tengo que decirlo ¿cómo? pues como hemos dicho todo el rato que son las copas de forma sensible de forma empática contacto desde el corazón y esto me sirve para todo porque si yo estoy preguntando por el trabajo porque tengo un conflicto en este momento en el trabajo usando una sota de copas me dice oye igual tú tienes que decir lo que piensas y lo que sientes pero dilo con cariño ¿no? dilo de verdad cómo te sientes y dilo con cariño y dilo con empatía teniendo en cuenta cómo lo va a recibir la otra persona ¿eh? ahora si la que tiene que decir algo es la sota de espada por lo que te está diciendo es tú sé lista aprovecha el momento bueno para decirlo ¿eh? porque estás muy lista sé inteligente y busca el momento adecuado ¿no? porque esta carta es un poquito fría un poquito calculadora entonces dice tú busca el momento adecuado que cuando lo digas puedas aprovechar las circunstancias de tu forma ¿no? y la sota de oros que diría oye pues sea lo que sea lo que tengas que decir pues dilo de forma piénsalo esta es la que piénsalo antes esta te dice esta sí que tiene que escribírselo antes ¿no? dice piensa qué quieres decir se concreta se practica ¿no? pero es una comunicación más pausada y más pensada este de ser espontáneo lo justito los oros ¿eh? los espontáneos son los de bastos no entendemos esto es la manera en la que se tiene que comunicar alguna cosa pero es que la sota también me dice que me van a decir algo voy a recibir noticias de algo con la sota de bastos noticias de proyectos que para mí son importantes o noticias de temas de trabajo con la sota de copas noticias de temas sentimentales o noticias atentas a esto que me llenan y me satisfacen porque imagínate que yo estoy preguntando por el trabajo y me sale una sota de copas no es que te va a llevar el novio al trabajo no te va a llamar el novio al trabajo es que en el trabajo te van a dar alguna noticia que a ti te va a llenar emocionalmente algo que te va a hacer sentir bien ¿eh? si yo estoy esperando un ascenso igual me dan el ascenso pero no me suben el sueldo ¿eh? pero bueno me van a decir que lo hago muy bien y yo voy a estar muy contentita ¿vale? si la sota que tengo es de espadas pues yo voy a recibir noticias de conflictos de temas que yo vivo como conflictos de temas que yo tengo que analizar y tengo que pensar o de noticias de temas legales y si tengo la sota de oros yo voy a recibir noticias de estás fácil ¿eh? de pasta voy a recibir noticias de dinero o noticias de proyectos que yo puedo llevar a cabo a largo plazo ¿no? que se vinculan a mi planificación ¿lo entendemos esto? entonces pueden ser las dos cosas pues no pasa nada a veces ya lo ves claro y dices mira es que aquí te van a dar noticias pero si alguien te está hablando de que tiene un conflicto en el trabajo y te aparece una sota igual te está diciendo oye es que es el momento de que digas lo que piensas y lo que te salga aquí te dirá como lo tienes que decir fijaos que los cercanos menores están aquí para ponértelo fácil no tienen ni que inventártelo tú ya lo ves muy bien yo os voy a poner ahora hemos hecho mucho trabajo ¿eh? yo os voy a poner ahora un ejemplo de una lectura yo he escogido la lectura de las trece cartas que es una lectura que podéis encontrar en los libros de manual de interpretación de tarot de María del Martor ¿vale? que son unos libros todos de interpretación entonces los van a dar aquí te ponen la tirada y te la interpretan paso a paso y aquí veréis cómo se ven las sotas cuando salen la tirada ¿eh? bueno las sotas y todas las canta ¿vale? pues los recomiendo muchísimo si no los tenéis ya está estada ya está estada entonces vamos a imaginarnos que tenemos esta lectura que es una lectura básicamente de evolución ¿vale? el pasado el presente lo que tengo en contra futuro inmediato futuro lejano lo que llevo bien de este tema lo que llevo mal de este tema entonces imaginaos vamos a imaginar que yo he preguntado por el trabajo yo soy la consultante soy una mujer de treinta y cinco años y quiero saber cómo me irán el trabajo este año ¿eh? porque el tema está así a chuchadillo ¿eh? y venga pues colocamos las cartas entonces yo se colocaba el orden porque veis que yo colocaría primero esta carta después esta carta después esta carta después esta los numeritos es el orden en el que la saco ¿lo entendemos esto? venga pues entonces ¿qué pasa? que primero he colocado esta carta después esta carta después esta carta después esta y después esta entonces yo aquí tengo una reina de copas y tengo una reina de bastos pero ¿cuál ha sido la primera que yo he puesto encima de la mesa? la de copas entonces ¿cuál es mi actitud como consultante en este tema de trabajo? yo soy una persona sensible intuitiva empática que le pone cariñito al trabajo que hace del trabajo su hogar es la típica que lleva el pastel de cumpleaños cada vez que hay un cumpleaños porque la reina de copas es la que hace un hogar de cualquier lugar en el que está entonces si es de trabajo pues la reina de copas pone toda su implicación todo su cariñito todo su mimo en generar un entorno en el trabajo como si fuera su casa ¿vale? tienes un 10 aquí estás contentita tu trabajo es como un hogar pero veo que puede haber nuevos proyectos que igual nos estamos montando aquí alguna película que tenemos aquí ambiciones que a lo mejor no se pueden llevar a cabo ¿y qué tengo en contra? pues tengo un 3 de bastos en contra tengo que igual no tengo una visión real de cuáles son las oportunidades porque este se está montando unas películas aquí tremendas y este es el que tendría una visión real de cuáles son las oportunidades ¿y qué pasará? pues pasará atenta chicas que las cosas se moverán rápidamente ¿y qué puede pasar aquí? que haya gente que qué este caballo está entrando o saliendo de la tirada está saliendo fijaos que se quiere ir se quiere ir aquí no hay nada se quiere ir por tanto ¡eh! aquí puede haber movimientos de trabajo incluso puede haber movimientos de gente gente que entra y sale del trabajo ¿vale? ¿y qué pasa aquí? ¡oh! hay una justicia pues aquí vemos que va a haber algún momento en el que puede haber temas de papeles importantes un momento en el que vamos a tener que valorar y sopesar las cosas de una forma más mental porque yo ya he visto que mi consultante venía con unas copitas y por tanto ella le pone mucho cariño pero le puede faltar a veces parte lógica y mental y aquí está esta justicia que dice Antonia que lo que te toca ahora es poner orden desde la parte mental es valorar y sopesar qué es lo que te conviene y lo que no te conviene y entonces ¿quién aparece aquí? la reina de espada y aquí diríamos mira es que aquí mi consultante mirad cuántas copas había aquí en el pasado y aquí las copas han acabado ¿qué ha pasado aquí? que cuando las cosas se han movido y ha visto que las cosas se movían muy rápido que había gente entrando y saliendo y se ha dado cuenta de que ella tenía que ser más mental tenía que valorar y sopesar las cosas de una forma más objetiva y que había aquí temas de condiciones importantes sobre la mesa ha dicho espérate que me pongo el disfraz de reina de basto porque si no voy a pillar y aquí me está diciendo que mi consultante ha hecho un cambio de actitud y que de alguna manera en el futuro será más enérgica tomará más la iniciativa sabrá que es lo que quiere defenderá más las cosas que para ella son importantes y estará más proyectada en el trabajo desde esta vertiente de líder y no de madre ¿sí? bueno, luego veríamos que igualmente ella tiene copitas aquí igualmente ella seguirá implicándose y seguirá siendo una persona cercana para sus compañeros pero aquí ya hay un cambio yo paso de ser reina de copas a ser reina de bastos ¿podría ser también otra mujer? pues sí podría también yo le diría mira, aquí puede ser que tú hagas un cambio de actitud o que aparezca una mujer que sea líder carismática y enérgica con la que tú te sientas apoyada y que de alguna manera te acompañe ya está fijaos que al final es prácticamente el mismo al final la diferencia al final es mínima para mi consultante pues yo aquí votaría porque es la consultante porque ya hay muchas cartas de cambio de actitud entonces lo más probable es que como todo esto indica un cambio de actitud este sea el cambio de actitud de mi consultante pero si tenéis dudas no pasa nada le dais las dos opciones porque pueden ser las dos cosas puede ser que ella sea una reina de machos y que además aparezca alguna mujer en su trabajo con la que pueda sentirse compenetrada ¿no entendemos esto? imaginaos aquí aquí no hemos dicho que había un hombre hoy mirad en el pasado en el trabajo ella era una reina de copas y aquí había un hombre que es un rey de oros que puede ser un jefe porque es el que tiene la pasta ¿quién tiene la pasta? el rey de oros y ella es la que pone el cariñito en la empresa pero aquí veríamos que hay un jefe con el que ella se entiende porque estas dos cartas se están mirando es un hombre práctico es un hombre realista estas dos cartas se miran pues quiere decir que se entienden ahora fijaos ¿qué es lo que lleva bien ella en el trabajo en este momento? pues lleva bien dos cosas una que hay algún hombre que se la mira con cariño que hay algún hombre que se implica y que le pone las cosas fáciles que es este rey de oros con el que se entendía ¿y qué más lleva bien? que va a recibir noticias de algo ¿no? tengo una sota uno punto uno aquí no le vamos a decir los jóvenes porque los jóvenes aquí no tiene sentido ¿vale? uno pues aquí la sota de bastos nos dice puedes recibir noticias de proyectos nuevos puedes recibir noticias de proyectos del trabajo que sean ¿cómo? ambiciosos porque los bastos hemos visto que son ambiciosos de cosas nuevas y lo que llevo bien es que en este trabajo yo puedo decir las cosas de forma franca clara y directa ya está mira que fácil todo esto como lo hemos aplicado en un plis plas vamos a ver ¿qué es lo que lleva mal? uy lleva mal que está en un momento en el que mirad estas olas que hay aquí detrás hay cierta inestabilidad y esta inestabilidad a ella le afecta emocionalmente porque claro es que ella empezó siendo una reina de copa y me dice ¿qué es lo que lleva mal? que esta inestabilidad esto de que se muevan las cosas me la estresan a la pobre ¿y qué más lo que lleva mal? me parece un caballo de spas oye que aquí hay movimientos muy rápidos imprevistos y que yo no sé por dónde me vienen ¿sí? y de aquí podría haber gente entrando pero bueno entre que tenemos tantos caballos aquí habrá gente entrando y gente saliendo porque hay dos caballos demasiadas cosas pero fijaos que aquí lo que lleva mal es que este caballo ¿cómo viene? ¿cómo vienen estos movimientos? ¡uh! yo no me los espero y me dejan aquí alucinada ¿no? me estresan me estresan porque son imprevistos oye y además oye las espadas ¿vale? igual nosotros ya no estamos en esa idea de que es el palo más malo de la baraja bla bla ¿eh? no esta idea ya no la tenemos pero hombre tampoco es el más facilitador ¿eh? no nos vamos a engañar porque las espadas son las que nos ayudan a enfrentarnos a nuestros conflictos y nos permiten crecer pero coño el conflicto está ahí ¿eh? y habrá que gestionarlo entonces aquí cuando te aparece un caballo de espadas voy a decir que aquí algo se va a mover que a ti te va a dejar descolocada y que es algo imprevisto y que tú vas a vivir con cierta tensión porque si no ya te saldría otro caballo nena si te sale este es por algo ¿eh? yo a mis clases siempre digo oye al final si te sale una carta no es para que la adornes mucho porque tienes cuando trabajas con toda la baraja 78 cartas por lo tanto si te sale un caballo de bastos no es para decirte no, las cosas se moverán es para decirte nena, nena que se van a mover y vas a pillar por todos lados estate atenta ¿vale? bueno yo creo que este ejemplo fijaos que aquí salían muchos personajes y muchos caballos y muchas sotas porque lo he puesto a drede para que pudiéramos ver un poquito como distintas posibilidades ¿vale? sobre lo que habíamos explicado pero básicamente al final os tenéis que quedar con esta idea aparece en río una reina es una persona y el palo me dice qué clase de persona es aparece una sota hay noticias o comunicaciones de algo y me está indicando cómo se expresan estas cosas cómo se dicen y cómo es esta comunicación ¿vale? y si aparecen bueno también la gente joven perdona que me lo dejaba y si aparece un caballo cosas que se van a mover y me indica cómo se mueven el ritmo con el que se van a mover y por lo tanto ya está es así de fácil ¿no? entonces vamos a intentar yo siempre digo al final muchas veces la opción más fácil es la buena entonces vamos a intentar ponernos lo fácil sobre todo los que estáis empezando vamos a intentar ponernos lo fácil ¿no? aprenderos estos cuatro conceptos y luego seguir leyendo seguir viendo todas las charlas como esta fantástica charla a la que nos ha invitado al Sioni para empaparos y para acoger de cada profesional lo que a vosotras pues cuadre lo que a vosotras y a vosotros os conecte ¿no? entonces cada uno cada maestrillo tiene su librillo yo os lo he explicado así porque a mí lo que me gusta es dar estas cápsulas ¿no? que a veces habrá gente que dirá ¡uh! como me estresa esta chica que rápido habla bueno como luego lo tendréis grabado lo podéis ver y por eso quería traer Power Point porque yo creo que la ayuda de verlo ordenado lo pone muchísimo muchísimo más fácil si os ha gustado también os diré que María del Mar y yo bueno nosotras en la escuela siempre acabamos ¿no? las charlas de tarot diciendo pues que el tarot es un arte y es un arte que requiere muchas cosas ¿no? que requiere técnica de estudio y por eso hay que aprender las cartas que requiere sensibilidad y intuición para poder conectarnos y para poder tener empatía con las personas con las que trabajamos que requiere también respeto y valores porque el tarot no se puede hacer de cualquier manera y hay que hacerlo bien hecho no es lo mismo tirar las cartas que ser un profesional del tarot no es lo mismo y que requiere por supuesto pasión y amor y espero que haya que yo le pongo mucha pasión porque para mí el tarot es uno de mis grandes amores en esta vida y me lo pasó así que muchísimas gracias también os digo que si os ha gustado yo os voy a dejar aquí uy espera es que mira he tocado un botoncito mis alumnas que me conocen que están por aquí ya saben que la tecnología y yo a veces nos peleamos y aquí yo he tocado algo que no tendría que haber tocado y veo que han salido como unas rayitas pues no pasa nada ya está para todos aquellos que queráis que sepáis también que podéis seguirnos en las redes en Youtube ponemos charlas muchísimas charlas tipo esto ¿no? algo concreto con orden etcétera para aquellos que conectéis con esta manera pues tenemos más de 400 vídeos en el canal de Youtube en Instagram estamos haciendo últimamente también muchos directos buscando también estas nuevas visiones del tarot y formas pedagógicas de aprender tarot y astrología y que estaremos encantados yo sé que muchos de los que estáis hoy aquí ya nos seguís pero bueno que si no estaré encantada de saludaros en todas nuestras redes que como decía Alcione al empezar ahora mismo estamos en todas partes mira como yo he acabado y no sé que he tocado que no tendría que haber tocado pero menos mal que ha sido al final porque esto al principio de la charla ha sido más tenso voy a quitar ya el powerpoint y así nos podemos ver todos y también podemos ir respondiendo espera espera que busco el botón de dejar de compartir aquí está gracias me han mandado varias preguntas y también si tienen más preguntas pueden escribir aquí en el chat una de las preguntas Eli es ¿cómo manejas tú las cartas invertidas? vale mira esta respuesta la voy a contestar muy fácilmente hay dos grandes líneas de maneras de interpretar el tarot una con cartas invertidas y otra con cartas todas del derecho entonces nuestra línea trabaja solo con las cartas del derecho y vemos si un arcano es positivo o negativo en función de las cartas que rodean o el lugar que ocupa dentro de la lectura entonces para nosotras todas las cartas tienen lado positivo y negativo y en función de donde están en la lectura vemos ese lado positivo o negativo pero no leemos invertidas ni mejor ni peor sistemas distintos ¿y cómo puedes determinar cuando digamos una sota está jugando en tu contra o como solo es por las cartas que están alrededor? sí es que de hecho una sota precisamente son cartas que no tienen una gran connotación negativa es decir hay cartas que tienen una mayor connotación negativa si te sale un tres de corazones yo te lo puedo decorar todo lo que tú quieras pero hombre no es la mejor carta pero una sota no hay una cuestión de una vertiente negativa si por ejemplo en la lectura esta que hemos visto antes hay una posición que es en contra ¿vale? esa posición lo que está hablando es que tienes en contra con una sota de bastos por ejemplo diríamos ¿qué es lo que tienes en contra? que dices las cosas sin pensar que no tienes filtro que eres tan directa y tan franca que a veces te olvidas de que lo que dices puede ser hiriente porque este es uno de los puntos débiles si sale la copa de oros de oros por ejemplo diríamos es que a veces cuando hablas parece que solo vas por un interés parece que lo único que te motiva es un interés igual deberías expresarte de otra manera entonces nosotros vemos esa vertiente negativa por el lugar que ocupa o por la claro una sota de bastos acompañada de un diablo y de una torre pues nos habla de una comunicación tremendamente agresiva doliente para la otra persona ¿no? y que va allí al lugar en el que más puede herir ¿no? y sería una comunicación muy dañina en este sentido te piden un consejo cómo hacer para mejorar si digamos sale el nivel de madurez de un hombre en sota y quieren volverlo rey ¿cómo se hace eso? no, no, no amigas perdona tú compraste un rey con lo que lo compraste entonces las sotas no son hombres chicas las sotas son vuestros hijos no son hombres los hombres de vuestra vida son reyes y luego haces lo que puedas con lo que Dios te ha dado entonces si te sale un rey por ejemplo de bastos el rey de bastos tiene yo he mencionado los conceptos más importantes pero el rey de bastos tiene su luz y su sombra su luz es que es muy apasionado muy enérgico muy ambicioso te da vidilla porque es divertido ¿no? y es muy macho alfa ¿vale? pero su parte negativa es que va por libre su parte negativa es que si ese interés de la primera conquista no se mantiene igual que te ha conquistado a ti conquista a la siguiente entonces el problema no es si es un rey o no es un rey el problema es qué hago con el rey que me ha tocado y si es el que yo quería comprar pero todos los reyes tienen parte positiva y parte negativa y dependerán mucho de la clase de reinas que seáis vosotras porque igual a mí un rey de espadas me parece más bien de frío más bien de fresquito y yo necesito uno más caluroso pero igual hay alguna de vosotras que dicen mira no es que yo lo que busco en este momento de mi vida es un hombre que intelectualmente me llene es un hombre que tenga unas ideas parecidas a las mías que pueda ir de la mano conmigo en este sentido y yo no necesito al macho ibérico que salta murallas no es lo que me pone ahora en mi vida pues entonces tú tendrás un problema y te sale un rey de bastos porque dirás ¿qué hago yo con este tío que está todo el día saltando y corriendo maratones? si yo lo que quería es un tío que se sentara a leer novelas conmigo entonces el problema no es si madura o no el problema es que tenéis que buscar que todos los reyes tienen luz y sombra y dos que en función de la reina que eres tú en función de lo que tú buscas también tendrás que buscar un rey que se asemeje a lo que tú estás buscando Genial Elsa Martínez tiene una pregunta Elsa te voy a dar micrófono puedes poner cámara si puedes dale Elsa ya está habilita tu micrófono vamos a ver si hola Elsa hola hola Elsa hola sí pues mira yo quería preguntar si normalmente tanto la reina de espadas o la sota de espadas puede ser una enemiga no te voy a me encanta me encanta o sea no sabes la ilusión que me acaba de hacer Elsa que me hagas esta pregunta porque yo voy a daros una visión del tarot desde la visión en la que yo lo veo y tenéis que pensar que la sota de espadas y la reina de espadas siempre han sido miradas como las malvadas ¿por qué? porque representaban a las mujeres inteligentes que tomaban decisiones por sí solas y normalmente las asociaban con las viusas o con las mujeres que no se casaban ¿vale? entonces esto hacía que tanto a la sota como a la reina de espadas se las viera como mujeres o se las asociara con mujeres malas manipuladoras la enemiga la malvada pero no tiene nada que ver es decir la sota o la reina de espadas son mujeres inteligentes que pueden ser frías y manipuladoras pero igual que la reina de bastos puede ser un bicho que te muere no más ni menos sino que esto responde a una idea del tarot que se nos está quedando obsoleta se nos está quedando atrás que era la idea de que aquellas mujeres del tarot que eran las que no se casaban ni tenían hijos que eran la reina de espadas la sota de espadas y la suma sacerdotisa de los marcanos mayores eran las frígidas las malvalas la suegra ¿eh? entonces todo esto fuera quitamoslo de encima esto se ha quedado obsoleto desde el siglo pasado y nosotros estamos en un tarot moderno entonces puede ser una mala pécora que decimos aquí en Cataluña pero pero no necesariamente porque sea la reina de espadas porque yo en algún momento de mi vida voy a necesitar ser una reina de espadas porque voy a necesitar cuadrarme voy a necesitar tener las ideas claras y voy a necesitar rodar cabezas en mi vida entonces en ese momento yo voy a querer ser una reina de espadas y no por eso soy la enemiga de nadie sino porque es el momento en el que yo me vuelvo fría tengo las ideas claras y aquí el que no se adecue a mis ideas que vaya pasando esta sería la definición de la reina de espadas ¿vale? entonces no, no no es como una enemiga sería una enemiga si esta reina de espadas igual que una reina de bastos igual que una reina de oros la tuvieras acompañada por ejemplo de una luna y de un diablo que te estaría diciendo que hay alguien con intenciones negativas ocultas hacia ti pero eso podría ser con cualquiera de las reinas porque si fuera la de copas sería la típica que por la cara por delante ay que buena que fantástica y luego por detrás asca pero de cara tú la verías como una reina de copas y dices mira que maja esta que chica más simpática lo de la enemiga dependerá de las otras cartas pero no de la reina de espadas esa vale, vale del palo claro es que yo muchas veces cuando tiraba ahí en plan infidelidades siempre salía la de espadas como la otra y por eso lo pregunto claro otra cosa es que cada uno tenemos nuestro sistema de trabajo e identificamos unas cosas de una manera concreta esto ya lo dejo a cada una pero no como arquetipo no nos quedamos con esta idea del arquetipo si a ti te funciona es decir si aparece una reina de espadas puede ser que a otra persona pues tú esto lo puedes aplicar a tu interpretación pero una cosa es que a ti te funcione y lo apliques así en una tirada en concreto y otra cosa es que siempre nos salga la reina de espadas pensemos que es una mujer malvada con intenciones ocultas ¿sí? vale y también puede ser el tema de la codificación ¿verdad? como tú dices cada uno codifica si a ella le funciona ella lo puede aplicar así sin problema pero que yo por ejemplo si tuviera que ver terceras personas en una relación me daría igual si es la de espadas pues la de oro pues la de copas pues la de bastos si saliera una reina con una luna y un diablo diría mira aquí hay otra más amable y más simpática la de oros hablaría de la amante aquella que se queda todo el rato aquella amante que dura 20 años la de copas sería aquella que le hace cariñitos y le dice lo guapito que es lo fantástico que es y bla 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 claro cada una tendría como un rol distinto en función de las características pero cualquiera de ellas podría hablar de esa puede ser que sea también de de simbología de aire la de espadas claro una mujer inteligente culta que tiene las ideas claras que sabe lo que quiere por eso digo que el tema es que nos han vendido como que todas estas mujeres que eran cultas independientes del tarot eran las malas de la película pero preguntaros por qué porque el tarot lo hacían hombres lo escribían hombres en un mundo de hombres entonces bueno pues pues hombre el tarot es un mundo de mujeres señoras las que han llevado el tarot siglo tras siglo tras siglo han sido mujeres y por lo tanto que seamos nos las que pongamos las normas bueno esta es mi mirada repito esta es mi mirada cada uno puede coger lo que quiera ok gracias gracias Elsa Mike Mike también tiene una pregunta Mike te estoy dando micrófono buena buenas tardes no te escriba ya buenas tardes Mike como estas me encantó su charla quería preguntarte la carta de de los caballeros o de los caballos esto aparte del movimiento también puede representar una persona sí lo que pasa es que no hablan de una persona en concreto como la reina o el rey o la sota que dices aquí hay alguien que puede ser un joven o que puede ser sino que hablan de la idea de que puede haber personas que entran y salen pero no es una persona no es decir mira aquí hay alguien que no aquí puede haber un movimiento y aquí puede entrar gente y salir gente pero no es una persona en concreto que tú puedas identificar no sé si se entiende esta idea cuando tú dices entrar y salir gente como que gente que está participando en esta situación sí exacto si hablamos del tema sentimental y vemos un caballo le diríamos a la constante mira este caballo parece que puede hacer que entre o salga gente de tu vida y morosa en el trabajo diríamos este caballo puede hacer que entre o salga gente del ámbito laboral del movimiento de personas pero no es un hombre o una mujer ay ya ya perfecto muchas gracias de nada gracias a ti gracias Mike y justo relacionando esto Eli me mandan una pregunta y dicen ¿podrías ayudarnos a identificar si sale un caballero no un caballo podríamos volverlo un rey o significa de que es más propenso a tener amantes que un rey no 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 esto también nada bueno esto esto olvidémonos los caballos hablan de personas que entran y salen y de movimiento si tu rey es infiel o no es infiel lo verás con el rey y el rey no es el hombre fantástico idílico tenemos que quitarnos esta idea porque la idea que se traslada en muchos libros de tarot es el rey es como la culminación de esa sota y ese caballo y la sota es el hombre joven y el caballo es cuando ya está un poquito más pa'lante y el rey ya es cuando es el rey todo lo que yo puedo esperar de un hombre no 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 el rey es el rey y si sale un rey de bastos es un hombre hecho y derecho y este hombre puede ser más o menos infiel en función de las cartas que le rodeen y puede estar más o menos centrado en función de las cartas que le rodeen y puede ser más un granuja en función de las cartas que le rodeen pero no tiene nada que ver con que de caballo lo vayamos a convertir en rey chicas olvidados el rey es el que hay y las cartas que le acompañen y el lugar en el que salga os dirá qué clase de persona es si es más o menos fiel uno de los reyes más fiel suele ser el de oros porque este pues no tener que buscarse una novia nueva se queda con la que tiene porque es el conservador es el que se aferra a lo que tiene pero es una idea pero no quiere decir que porque le salga un rey de oros nunca te va a ser infiel tú puedes ser un rey de oros que es más bien sosaina pero un día mira se emociona se viene arriba sale por ahí un rey de bastos que no sabía dónde estaba y se tira la secretaria no entonces nosotros buscamos al rey como al hombre las características del palo ya nos darán un poquito de qué va el tema y el contexto de la tirada y las cartas que salgan nos indicarán cómo es esta persona en una relación pero olvidaos de la idea esta de con una carta yo veo si este es fiel o no fiel porque la vida no es blanco negro dentro tampoco entonces lo de con una carta yo veo si es la otra o con una carta yo veo si este tío me va a ser fiel o no olvidaos lo veremos en un contexto en una lectura con más de una carta y con el rey que os ha tocado hacer lo que podáis Huawei media tiene otra pregunta te estoy dando micrófono a ver ahora sí dale hola Eli ¿qué tal? soy María Maireles ¡hombre de María Maireles! ¿qué tal? bien y tú tan encantadora y maravillosa como siempre qué mona esta chica oye me la voy a llevar para casa a nivel de profesiones solamente se la podemos adjudicar a los reyes o también se la podemos adjudicar por ejemplo a las sotas porque claro las sotas al ser joven no podemos decir que es un joven ya con una profesión determinada pero en cambio el rey los aprendices de la profesión las sotas representan a los aprendices en el entorno laboral porque son los que vienen con poca experiencia entonces depende del palo tú dirías el de bastos este tiene poca experiencia pero lo suple por el entusiasmo la energía y la ambición el de copas este tiene poca experiencia pero le pone carillito y detalle el de oros este tiene poca experiencia pero es organizado es metódico y es responsable el de paz este tiene poca experiencia pero es listo pero no es tanto las profesiones como que en el entorno laboral representan a aquellos aprendices que aunque tienen poca experiencia pueden suplir gracias a otras habilidades muchísimas gracias un abrazo otro guapísimo ya hacía que no la veía ok otra pregunta Eli si se pregunta para encontrar enemigos y las características de esa persona ¿cómo podríamos codificar eso? ¿qué consejos tienes? bueno mi primer consejo sería que lo ideal es que hagamos preguntas en positivo es decir cuando yo estoy preguntando ya por los enemigos estoy poniendo una energía en que haya enemigos en buscarlos en encontrarlos entonces mi primera recomendación es que no hagáis preguntas en negativo es decir las preguntas deben ser el trabajo yo pregunto mírame cómo me irá con los compañeros de trabajo y entonces si ahí tiene que haber alguno con mala leche pues me saldrá o un rey o una reina si es un compañero o una compañera y tendrá a su alrededor ojo me da igual el palo y tendrá a su alrededor cartas que indican que es una mala persona o que me quiere hacer ahora iba a decir en mi mente ha ido desde un insulto muy grande al catalán entonces me queda me quiere hacer mucho la puñeta me quiere tiene intenciones malas hacia mí es que ahora me sale en catalán o me salen tacos muy grandes y no es el caso pero si yo tengo que tener un mal compañero de trabajo que me quiere mal pues saldrá cualquiera de los reyes o de las reinas y saldrá al lado pues el diablo la luna la torre yo que sé dependerá pero saldrán estas cartas malas de personas manipuladoras sí que es verdad que la sota de espadas o el rey de espadas o la reina de espadas como tienen menos empatía a nivel emocional con los compañeros suele hablarnos de compañeros que pueden ser un poquito más conflictivos pero esto no es siempre y siempre debería haber otra carta que lo corrobore ok entonces no no es un indicador eso de y generalmente se tiende a hacer esas malas preguntas desde esa mala energía es uno de los mayores vicios que hay mírame si mi marido me pone los cuernos mírame si voy a perder el trabajo mírame oye pero deja de poner energía en que tu marido te pone los cuernos tía pregunta cómo va tu relación y aquí ya veremos qué coño hace tu marido y qué haces tú porque claro que estás otra entonces lo primero es que cuando nosotros ponemos energía en preguntas negativas estamos proyectando eso estamos generando un vínculo con esa pregunta negativa con esa idea negativa entonces nosotros además creemos que luego la interpretación nos va a dificultar muchísimo la vida o sea que lo hace más difícil interpretar algo desde una visión negativa es como mucho más complicado lo ideal es yo que soy la reina de los trucos siempre digo intenta reducir la pregunta a un cómo evolucionará esto da igual que hay una crisis en mi trabajo porque han despedido a no sé quién y nos fusionamos da igual no necesito tantas explicaciones cómo me irá el trabajo y aquí tú ya verás si hay una crisis si hay una fusión si tienes un compañero malvado si te van a despedir tú lo verás todo pero lo ideal es te va a ser muchísimo más fácil identificar si hay momentos buenos y momentos malos cuando la pregunta sea neutra entonces mi truco es hagas la pregunta que hagas del tema que hagas y lo complicado que suene redúcelo aún cómo evolucionará este ámbito de mi vida cómo evolucionará mi relación de pareja cómo evolucionará mi búsqueda de pareja cómo evolucionará mi trabajo cómo evolucionará la herencia de la familia que estamos tramitando y a partir de aquí tú mira cuántas cartas positivas cuántas cartas negativas y un poquito cómo se relacionan y esto os va a facilitar muchísimo más la vida los tarotistas o las tarotistas que estéis en la sala es vuestro trabajo si sois profesionales del tarot reconducir las preguntas del consultante el consultante no siempre tiene por qué saberlo esto pero cuando a mí un consultante viene y me cuenta la historia la película de la neurosis que hay en el trabajo y que los compañeros no sé si me putean y que no sé si me van a echar yo lo que le digo es mira vamos a hacer una pregunta vamos a ver cómo ir al trabajo y en función de las cartas que salgan aquí ya veremos si es culpa de los compañeros o si es que hay una crisis en el trabajo y cómo te va a ir este año en el trabajo nosotros tenemos que reconducirlo ok esta pregunta está relacionada con astrología y tarot tú decías esto de las características de cada uno de los palos y qué pasa con el tema del sol en un signo la luna en otro signo y el ascendente en otro signo cuánto de influencia tienen y si realmente si digamos el signo es fuego tomas en cuenta el sol en fuego o cómo haces no no esto son unas características generales es decir yo siempre digo las grandes disciplinas esotéricas tienen muchas cosas en común vale y por ejemplo el tema de los cuatro elementos se repite en prácticamente todas las disciplinas esotéricas son como grandes líneas que se comunican en las diferentes disciplinas esotéricas cuando yo hablo de un hombre de fuego hablo de un hombre con energía de fuego pero ese hombre igual tú lo conoces y te dicen no yo sé piscis porque el hombre no sabe que tiene la carta astral él es piscis pero a lo mejor tiene cuatro planetas en fuego y a lo mejor los tiene todos en la casa de las novias por lo tanto yo cuando lo conozco como novia lo veo desde el fuego entonces yo diría no os liéis con esto cuando nosotros hablamos de fuego lo que hablamos es de unas características generales que nos van a ayudar a entender el tipo de persona y que nos es más fácil entenderlo porque también entendemos las características de los signos de fuego esto no necesariamente quiere decir que el hombre sea Leo es que a lo mejor el hombre es piscis pero tiene muchos planetas en fuego y esto es lo que hace que tú lo entiendas y lo conectes como fuego hay muchos autores de libros que vinculan los arcanos tanto mayores como menores con los signos del zodíaco con los signos astrológicos y se puede hacer el rey de bastos sería Leo y la reina sería Sagitario pero esto no quiere decir que conozcas un hombre rey de bastos y sea Sagitario o Leo porque la pregunta decía si es que conozco a alguien y es piscis pero le sale bastos no es el indicado no tiene nada que ver no tiene nada que ver nena si es guapo simpático y te cuida bien tú quédatelo o sea lo que sea no tiene nada que ver ok cómo se puede determinar cuán madura es la relación de pareja solo usando las cartas de la corte mira lo de cuán madura me encanta porque he salido varias veces nosotros no vamos a ver cuán madura es una relación nosotros vamos a ver si esa relación a ti te llena y te hace feliz porque querer decir cuán madura es es querer decir cómo es o sea es bajo mi criterio decir cómo es tu relación y si tu relación es lo bastante buena y otra cosa que tiene que hacer el tarotista es tomar distancia de esto y no prejuzgar o definir cómo son las relaciones de los demás y esto es una parte que yo por ejemplo para mí es muy importante el tema de las relaciones hoy en día ha cambiado mucho los tarotistas tenemos muchísimo trabajo pendiente en este sentido y este es uno de los temas yo no diría cuán madura es una relación yo miraría cómo es esta relación si a ti te hace feliz y a la otra persona le hace feliz y puede ser que tu relación sea muy feliz cada uno en vuestra casa y a lo mejor desde la idea de un tarotista que cree que una relación madura es una relación en la que cuando llevas tres años de pareja te tienes que ir a vivir juntos te dirá uy no esto no es lo bastante maduro entonces te irás a vivir junto con tu pareja y igual te divorcias porque no soportas vivir con ella y tú eras muy feliz cada uno en su casa entonces el tema de las relaciones en el tarot es uno de los temas más consultados y uno de los temas en los que estamos más anticuados los tarotistas nos cuesta mucho porque no hay una mirada moderna a las relaciones las relaciones en los últimos 15 años han cambiado mucho más que en los últimos 20 siglos ¿vale? y los tarotistas tenemos una asignatura pendiente en este sentido entonces nunca diríamos cómo de maduras una relación sino cómo de feliz te hace a ti una relación ¿vale? en función de cómo estás y de las perspectivas de futuro que tú tienes y a partir de ahí cómo está la otra persona y las perspectivas de futuro de esa persona pero repito hoy en día las relaciones ya no son yo esto siempre lo digo antes las relaciones eran chica conoce chico se cortejan presentan a la familia se casan tienen hijos luego ya se divorcian se vuelven a juntar lo que sea ¿no? pero hoy en día puede ser chica conoce chico y viven separados durante los próximos 20 años felizmente o chica conoce chico y luego entra una tercera persona en esa relación de forma consensuada o chica conoce chica o chico conoce chico entonces hoy en día en el tarot hay muchas visiones y las relaciones gracias a dios se han abierto muchísimo y los tarotistas tenemos que estar abiertos entonces no hablamos de una relación madura sino de una relación que te hace feliz en función de cómo estás tú cómo está la otra persona y el proyecto de futuro y el problema es si tú quieres A y el otro quiere Z ahí tienes un conflicto si yo quiero mimitos y cara antoñas y me he buscado un rey de espadas lo tengo jodido ¿eh? porque este me va a hablar yo qué sé de las batallas de Carlos Magno pero no me va a decir oh qué guapa estás que ha sido a la pelo ¿eh? no ¿vale? y justamente va relacionado a esto la otra pregunta aquí dice bueno era una chica que me dice ¿cómo puedo hacer? porque me he enamorado de un chico y he descubierto que es gay ¿cómo se puede hacer? pero tiene jodido porque claro si es gay es gay chica perdonadme porque yo a veces soy muy bruta y me pierde la proximidad de muchas caras conocidas que veo y que ya saben que yo digo estas cosas pero lo digo desde el máximo cariño es decir si alguien es gay es gay y quiere decir que le gustan los hombres ¿no? y es muy duro y muy doloroso enamorarse de alguien que no te corresponde sea por el motivo que sea ¿no? entonces hay una parte de mí que te diría mira al final la parte buena es que no hay o sea tú no tienes posibilidades no te puede decir que no porque tú no eres la clase de chica que le gustaría que un chico te diría mira es que no me gustas tú nena me gusta tu vecina en este caso es una lástima ¿no? pero si una persona es gay es gay y entonces yo lo que te diría es que deberías intentar conciliar eso ¿no? aceptar que la otra persona no puede corresponderte porque no eres del sexo de las personas por las que se siente atraída y que por lo tanto es bueno que tú hagas tu proceso personal necesario pues para aceptar algo que es doloroso y difícil para ti y abrirte a nuevas posibilidades conocer gente y relacionarte porque la realidad es que ni el tarot ni nada puede hacer que una persona que es gay se enamore de una persona del sexo opuesto porque esto no depende de nosotros no depende de nosotros tal vez la pregunta va relacionada con qué puede hacer para identificar y no volver a cometer el mismo error ¿hay alguna codificación en alguna de esas cartas donde te diga ten cuidado a él no le gustan las mujeres? no hay cartas que dicen a ti no te gusta pero cartas que digan a ti no te gustan las mujeres no también hay una parte del tarot antiguo que identificaba la homosexualidad con determinadas cartas como si de una enfermedad se tratara la sota de copas salía en todos los libros de principio del siglo tuviera el niño gay y la sota de copas porque eran niños sensibles que claro tócate los de estos entonces nosotros nos olvidamos de esta visión la homosexualidad bisexualidad es igual cualquier preferencia sexual etcétera no tiene absolutamente nada de enfermo por lo tanto no se mira desde el campo de la salud y nosotros lo que podemos ver es que cuando preguntamos qué siente esa persona hacia mí da igual no importa es que hay una parte también de respeto es decir yo veo que esa persona no tiene un interés sentimental y sexual hacia ti y no es de mi incumbencia si es porque lo que le gusta en la cama es otra cosa lo que es de mi incumbencia es decirle a mi consultante que esta persona no se siente traída para que esa persona no centre su energía y su atención en esta persona y yo puedo ver que esa persona igual te quiere como amiga esto lo puedo ver por ejemplo con la carta del sol ¿qué siente esa persona por mí? te sale el sol y todo el mundo ¡qué buena es el sol! ¡qué buena es el sol! pues no aquí no es buena el sol porque el sol quiere decir que te ve como un hermano o que te ve como un amigo que por lo tanto te quedas en lo que llaman los jóvenes hoy en día la friend zone que esto lo dicen mis sobrinos que es esa barrera invisible en la que nunca vas a entrar en su cama es una barrera de amistad entonces nosotros ya no identificamos esto de si le gustan los chicos o las chicas sino que vemos si hay un interés hacia ti si tú tienes algo que rascar aquí o no tienes nada que rascar entonces veríamos da igual me gusta este chico mírame a ver qué pues con este chico no tienes posibilidades búscate otro este sería Eli quiero darte las gracias porque estás haciendo un trabajo tan lindo y la pregunta que ahora viene es de varias personas que me han dicho que cuentes tu experiencia y qué consejos darías a los tarotistas que están acá o a los consultantes también para hacer un mejor uso de esta herramienta yo creo que el consejo básico es que intentéis que aprendéis que le dediquéis tiempo que os empapéis hoy en día las tecnologías nos acercan muchísimo todos los grandes profesionales hacemos muchas cosas divulgativas hay un montón de libros pero para los que no os hagáis de leer porque no todo el mundo tiene que aprender leyendo bienvenidos al siglo XXI hay gente que prefiere aprender viendo vídeos pues tenéis un montón de Instagram de YouTube de gente súper interesante que enseña muy bien lo primero es empapaos y aprended leed o ver vídeos da igual empapaos y aprended de lo que leáis y aprendáis quedaos con lo que a vosotros os resuena y lo que no resuena desechadlo no hace falta que os lo quedéis todo no hace falta y tres preguntaos de quién estáis aprendiendo no aprendáis de cualquiera fijaos en quiénes hay y hoy en día la tecnología nos acerca a grandes profesionales fijaos cuando conozcáis a alguien que os guste mirad su perfil ved qué clases de cosas hace cómo se expresa qué tipo de respuestas da qué tipo de persona es cuando hace tarot y cuando veáis a alguien que digáis mira pues esta persona me conecta me gusta lo que hace me gusta como lo dice me gusta su mirada entonces sí empapados de lo que esa persona y de lo que otra persona que también os gusta y de lo que y unas os darán una visión y otras os darán otra visión pero en el tarot no sólo hay una visión buena olvidaos de esta idea porque esto está caducado antes nos vendían que sólo había una visión buena o eres de Raider o eres de Marsella o puede ser de los dos da igual y cuestionados aquellas cosas que ya no conecten con la actualidad o con vosotros cuestionados estas cosas el tema de yo por ejemplo me cuestiono mucho el tema de la parte sentimental en el tarot para mí es como uno de mis grandes retos me cuestiono mucho esta idea obsoleta del tarot en algunas visiones y como llevo muchos años me puedo permitir el lujo de cuestionármelo el primer año que estás aprendiendo no te puedes cuestionar muchas cosas pero yo llevo 12 años dando clases pues me puedo empezar a cuestionar cosas y de ahí surge esta idea de hablar de relaciones de una manera distinta de no hablar de determinadas ideas de la sexualidad que en un momento dado pues no tienen razón ni lugar ninguno entonces formaos mucho buscad gente que os resuene gente que os enseñe que os que os motive a aprender y a ser más éticos y cuando llevéis mucho tiempo y tengáis una visión formada la vuestra vuestra visión con lo que hayáis aprendido las personas que hayáis seguido cuestionados aquello que nos funcione cuestionados aquello que os chirríe yo creo que en el siglo XXI en el que estamos seguir viendo a la papisa como la mujer que representa una mujer frígida que es incapaz de disfrutar del sexo porque a alguien se le ocurrió ponerle un pene atravesado en la simbología y decir que esto era lo que representaba pues qué quieres que te diga la suma sacerdotisa representa a la mujer sabia la bruja conocedora y cuidadora y una mujer independiente que no necesitaba de un hombre y esto era una idea muy transgresora en el mundo en el que vivíamos hasta hace 10 minutos por lo tanto yo aquí y ahora me siento con la necesidad de cuestionarme según qué cosa la suma seguirá siendo la suma pero igual no hace falta que cada vez que salga una suma vea a una mujer frígida o a la suegra malvada vamos a modernizarlo entonces yo os animo a que también os cuestionéis todas estas cosas ¿qué es lo que ha pasado contigo gracias al tarot? ¿qué ha cambiado en tu vida? bueno el tarot ha sido parte de mi vida pero yo tengo que decir que desde que yo empecé a dedicarme profesionalmente a él en mi familia para aquellos que no lo sepáis yo vengo de familia de brujas oye cada uno hace lo que puede nunca me hubiera imaginado que acabaría haciendo esto la verdad pero a mí el tarot me ha permitido ver el mundo desde muchos ojos diferentes y creo que a mí esto ha sido algo que me ha marcado muchísimo porque he visto que el mundo no es desde mi visión que mi visión es una visión sesgada de la vida yo aquí lo digo yo soy mujer hetero con relación monógama marido un niño y una niña es que cumplo todos los topicazos de la vida pero el tarot y la vida y el tarot me ha acercado a muchas personas con realidades muy distintas y yo digo el ámbito emocional pero en el ámbito laboral en el ámbito familiar en el ámbito de las relaciones de las vivencias personales y esto yo creo que para mí ha sido súper importante porque me lleva a cuestionarme muchas veces que mi visión por muy obvia que sea por muy claro que yo vea que esta relación no es madura como preguntaban ¿cómo puedo hacer que esta relación sea más madura? y el problema no es si la relación es más madura sino ¿qué relación quieres tú? desde tu visión ¿qué es madura? porque desde mi visión madura puede ser algo completamente distinto a la tuya entonces el tarot a mí me ha llevado a ver el mundo desde muchísimos ojos y yo estoy eternamente agradecida porque creo que eso con los años que me lo trabajo y me lo curro me permitirá ser una persona que juzga menos ser una persona más abierta a las vivencias de cada uno ser una persona mucho más capaz cada año cada consulta que hago cada tienda que hago espero que esto me haga más capaz de acompañar desde una visión menos egocéntrica y más acompañada y para tener una visión menos egocéntrica yo tengo que dejar de ver el mundo desde mi vivencia yo vivo en España tengo 35 años vengo de una familia de brujas me ha sido relativamente fácil dedicarme a esto aunque no era mi prioridad en la vida pues yo me gusta ver gente que ha empezado en el tarot por un momento de crisis porque no le quedaba más remedio como empezó mi madre no tenía con qué alimentar a sus hijos tenía unas cartas tenía 40 años y dijo a puta o a bruja se miró y dijo a puta voy tarde pues a bruja y en ese momento de necesidad de la vida en ese momento que no tenía con qué pues se dedicó al tarot y le fue bien le fue muy bien entonces yo creo que el tarot nos permite ver el mundo con muchos ojos y si estamos atentos esto nos permite crecer como personas y ver el mundo desde los ojos de tanta gente pues te enriquece muchísimo yo creo que es lo que más una de las cosas más chulas que a mí me ha aportado el tarot y estoy eternamente agradecida y espero que me aporte muchas más y para terminar Eli ¿qué mensaje crees que nos está dando todo este tema del confinamiento y de la cuarentena? yo creo firmemente que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial nos está hablando de que primero tenemos que ser conscientes de quienes somos y de tener tiempo para preguntarnos quienes somos y que estamos haciendo hay una parte que yo creo que al final es que el mundo te está diciendo para te guste o no para y hay una parte de cuando la vida me dice para de esta manera a mí no a la sociedad que nos está diciendo y para mí esta es la clave no me lo está diciendo a mí se lo está diciendo al mundo le está diciendo al mundo para para por favor ¿qué estáis haciendo? ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿qué estamos haciendo con nuestro planeta? ¿qué estamos haciendo con la gente que tenemos al lado? yo creo firmemente que dentro de todo lo malo que estamos viviendo y de todo lo malo que está viviendo tantísima gente creo que después de esto tiene que venir una nueva conciencia y las personas tenemos que ser más conscientes de las personas que tenemos al lado tenemos que ser más conscientes que el dinero no lo compra todo que el intercambio la colaboración el mirar a la persona que tenemos al lado es el futuro nuestro futuro está en ser capaces de darle más valor a las cosas que tienen más importancia venimos de la era de Capricornio en la que todo lo que tenía valor era el dinero lo que más valor tenía era el dinero tanto tienes tanto vales tanto puedes conseguir que mi niño haga cinco carreras para que pueda ser un jefe no sé qué de los ecuatos y ganar mucha pasta luego al final el niño hacía cinco carreras se comía los mocos igual pero el tema es yo creo que esto nos lleva a aprender que lo más importante no es el dinero que lo más importante está en las personas y en el mundo en el que vivimos y nos tiene que llevar a mirar con un poco más de atención a nuestro lado olvidarnos de que el dinero es la única moneda la vida está hecha de intercambios yo puedo hacer esto por ti tú puedes hacer esto por mí y aprender a mirar a la gente que tenemos al lado que vivimos en sociedades en las que somos invisibles invisibles pues oye cuando salgas a la calle y te cruces con una vecina que hace diez años que vive en la misma escalera que tú pregúntale si necesita algo sonríele pregúntale si necesita algo sonríe a la gente por la calle pero los pequeños gestos cambian vida yo creo firmemente y creo que esto es lo que viene una conciencia nueva de cómo nos relacionamos nosotros con los demás y esto es una muestra de ello acciones esto es una muestra de ello el mundo se acerca y la gente dedica su tiempo y su experiencia a dar charlas y a compartir lo que sabe y a compartir su vivencia no yo todas las personas que han pasado por aquí os recomiendo que estéis muy atentos a todo lo que acciones está programando estos días porque hay charlas magníficas de gente magnífica que dedican su tiempo su experiencia a compartir con nosotros pues lo que saben y su visión de sus disciplinas pues esto es lo que viene compartir relacionarse aprender los unos de los otros yo creo que es esto lo que tenemos que aprender y solo una pregunta ¿cuál es tu misión? ¿qué ves de ti para el resto de lo que te queda en esta encarnación? ¡WALA! esto sí que es una pregunta cualquiera cierra aquí esto ligero la verdad es que no tengo ni idea mira no tengo ni idea no me lo he preguntado no me pregunto mucho estas cosas creo firmemente en la reencarnación creo firmemente en la reencarnación creo firmemente en el karma creo que hay cosas que tenemos que vivir creo que hay parte de las cosas que las elegimos nosotros creo que hay cosas que nos tocan y la vida es así de chunga pero creo que mi vivencia yo trabajo mucho en la carta astral me gusta mucho la astrología también y creo que mi vivencia está muy vinculada en esta existencia a lo que yo haga con mi familia y a través de mi profesión entonces yo lo tengo todo en la cuatro y mi familia es lo más importante mis raíces y el tarot es parte de mis raíces es parte de mi familia pero creo que es importante que yo para mí mi visión es yo creo que he recibido mucho en esta vida he tenido mucha suerte me considero una mujer súper afortunada hay gente que diga ya pero ha vivido cosas difíciles pues coño como todo el mundo yo he tenido suerte me considero una mujer afortunada tengo una familia que me quiere unos amigos que me apoyan he tenido una profesión yo si tuviera que decir mi visión es que creo que mi visión mi misión mi obligación en esta vida es devolver un poco de todo lo que la vida me ha dado porque he tenido momentos duros como los tiene todo el mundo pero me siento una mujer súper privilegiada en todos los ámbitos de mi vida incluso los momentos difíciles me han aportado cosas buenas y creo que mi visión debe ser devolverle a la vida de la manera que pueda pues toda la suerte y la fortuna que me ha dado y que me está dando y que espero que me siga dando durante mucho tiempo así que devolverlo devolverlo intentar ser buena con la gente que me rodea intentar acompañar a las personas que me acompañen el trozo de la vida que me acompañen intentar no guardar rencores que son estúpidos y gastan tiempo y como el tarot me ha dado mucho pues yo digo pues no igual que me ha dado mucho pues yo me gusta hacer también charlas y apuntarme yo me apunto a todo luego me dicen Eli ¿te apuntas a esta charla? sí hombre sí ¿de qué quieres que hable? yo me apunto yo te hago una charla aquí porque el tarot me ha dado mucho y creo que si quiero que el tarot me siga dando tanto en mi vida a tantos niveles pues es importante que yo también lo devuelva e intento aplicar esto a todos los ámbitos de mi vida en la medida de lo que puedo no soy una sanza a veces me equivoco a veces no hago las cosas bien pero intento tomar conciencia de ello mi misión creo que está en devolver un poco de toda la fortuna que tengo gracias y eso también creo que es eso lo que hacen con los congresos ustedes son creo que los primeros que han organizado todo esto ¿verdad? sí 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 el congreso de tarot nosotros fuimos los primeros en organizar el congreso internacional de tarot en barcelona que este año celebró la novena edición en una versión online porque hubo una pandemia que nos impidió poder realizarlo de forma presencial pero bueno surgió este congreso que fue una yo creo que fue algo muy mágico porque de un momento tan difícil y tan duro como fue tener que cancelar algo para lo que llevas un año trabajando para lo que tienes cientos de personas apuntadas gente que tenía vuelos hoteles un desastre tener que anular esto como para morirse pero de ahí surgieron grandes sinergias y se organizó un congreso unos días después diez días después en versión digital en la que pudimos compartir y conocernos y yo creo que tenía que ser así porque nos ha permitido generar redes y yo creo que aquí habrá mucha gente que nos ha conocido después de ese congreso porque eso generó espacios en las redes abiertos donde compartir donde poder hablar donde muchos profesionales nosotros dijimos lo hemos explicado muchas veces pero nosotros hubo un momento que dijimos una noche convocamos a toda la gente que tenía que venir y les dijimos oye que vamos a montar un congreso en versión digital que va a durar diez días ¿quién se apunta? y toda la gente que tenía que haber venido dijo yo me apunto todo el mundo dijo yo me apunto ¿y qué necesitáis? y en 24 horas teníamos la siguiente reunión y en tres días estaba montado un congreso que duró diez días con más de 60 actividades y esto solo lo puedes hacer cuando das y recibes y entonces nosotros damos y recibimos y la gente que estuvo allí dio y recibió y de ahí salen muchas de las iniciativas que estamos viendo hoy en día también en el tarot de las redes estas charlas este compartir yo creo que es el alma de los congresos el alma de los congresos es esa es unir a los tarotistas que a nivel histórico parece que somos un sector que o nos tiramos de los pelos o no somos lo bastante buenos y mostrar un sector que se ha modernizado que se ha rejuvenecido un sector en el que hay unos valores unos principios ganas de compartir ganas de aprender los unos de los otros porque yo llevo muchos años pero eso no quiere decir que yo no aprenda muchísimo cada vez que veo a Yoko a Jorge Luis yo aprendo todos los días de todos los profesionales que puedo porque no todos estudiamos lo mismo desde la misma perspectiva no todo el mundo vive de la misma perspectiva entonces yo creo que si los congresos han sido una un punto de partida muy importante para una nueva manera de relacionarnos todos los que nos dedicamos al tarot y todos los que nos gusta el tarot y todos los que lo usamos sea de la manera que sea y esto se ve y se vive también ahora muchísimo en las redes esta energía tan fantástica que nos une yo creo que es estupendo todo el mundo aquí en el chat te está diciendo que eres increíble que le ha encantado creo que hay una persona que recién ha entrado a clase y te leo su pregunta que la hemos dado varias veces cuando lees con cartas invertidas es que como no leo cartas invertidas me voy a saltar la pregunta no que es broma yo no leo cartas invertidas pero como te digo las cartas de la corte al igual que los seres humanos no son solo buenas o solo malas tienen sus matices entonces si yo pregunto por mi relación de pareja desde la visión de que yo soy un poco copita que a mí me gusta que me hagan mimitos y me aparece mi marido o mi churri esta que estoy conociendo o el maromito o lo que queráis llamarle como un rey de espadas pues veré esa versión negativa del rey de espadas ¿por qué? porque yo quiero un churri quiero un... perdonad es que churri es la palabra que nosotros utilizamos para hablar de parejas ese hombre yo lo viviré como un hombre frío distante como un hombre al que solo le importa hablar y filosofear y que a mí no me llena y no me hace los mimitos y las carantoñas que yo quiero entonces el tema es que cuando nosotros no hacemos invertidos entendemos que todas las cartas tienen yin y yang y en función de la pregunta que estoy haciendo y desde la perspectiva de la que lo estoy haciendo esa carta será más positiva o menos si yo estoy preguntando por ejemplo es que he conocido un tío en mi oficina que me pone mucho pero yo no quiero nada serio lo que quiero es que me dé alerrida para el cuerpo y me sale un rey de bastos pues bingo has triunfado porque este es un tío apasionado enérgico con iniciativa que no se va a quedar más de 10 minutos después de que hayáis acabado lo que tengáis que hacer entonces pero si yo lo que quiero es un marido que se quede conmigo pues igual tendré que ver que este señor es un señor enérgico y apasionado y que es un señor que tú vas a tener que tener la energía una reina de bastos para poder conectar con él porque si tú eres una reina de oro tranquilita consensuada que lo que quieres ver las series de Netflix el fin de semana pues no vas a conectar con este tío entonces el tema es olvidarnos de esta idea de que las cartas solo son buenas o malas y entenderlas como las personas las personas no son buenas o malas igual yo tengo a mi amigo Antonio que es simpaticísimo y súper dicharachero pero que le gusta es buscarse novias rolletes que lo tengan contentito igual tengo a mi amigo Manolito que es el que busca la novia seria y formal al que presenta la familia pues todo tiene su bueno y su malo en función de quién es la que busca novio ¿sabes? en función de con quién quiero emparejarla no sé si se entiende la idea sí yo creo que sí hay una más de Marisa que dice una duda que es difícil descifrar cómo se aplica el tiempo cuánto tiempo días, meses, años cómo se codifica la pregunta del mundo muy bien el tarot no tiene tiempo bienvenido al siglo XXI el tarot no es una herramienta que esté pensada para hablar de tiempo hay algunas cartas que pueden indicar que las cosas serán más rápidas y algunas cartas que nos indican que las cosas deberán esperar más para que tengáis una idea yo siempre primero digo tarot no tiene tiempo luego doy cuatro truquillos hay cartas rápidas y cartas lentas ¿vale? el caballo de oros era lento y el caballo de espadas era muy rápido y esto donde lo encajamos ¿no? decimos que una lectura tiene una validez aproximada entre seis meses y un año si te sale un caballo de espadas serán tres meses si te sale un caballo de bastos o un caballo de copas pues estarás más sobre los seis ocho meses y si te sale un caballo de oros que es lento que te mueres pues tirarás más hacia el año ¿eh? esas son las directrices pero hay otras disciplinas como todo en el mundo ¿no? hay otras disciplinas que se ajustan más al tema de los tiempos la astrología es una disciplina que está pensada para poder ver cuando pasarán las cosas pero la astrología no puede responderte si este manolito que has conocido ahora va a congeniar contigo o no entonces cada disciplina tiene sus cosas el tarot te permite hacer muchas preguntas de muchos temas de temas muy distintos al tarot se le puede preguntar prácticamente cualquier cosa mientras que la astrología te da tiempo pero no se pueden preguntar determinadas cosas ok Edison creo que es tu alumno Edison dice Eli en los sueños uno puede usar la tirada amarillo o hay una lectura especial como la corte opera habría que ver aquí de que estamos hablando cuando hablamos de los sueños porque entiendo que lo que quiere es interpretar sueños entonces para poder le puedo dar micrófono Edison dale habilita tu micrófono por favor hola hola me encanta tu fondo Edison mira me encanta tu fondo ya solo por esto cuéntame bueno la pinté yo pero oye me encanta mucho más todavía fantástico bueno Eli lo que quería preguntar era o sea como puedo yo con la corte identificar en un sueño como el tipo de información que me me quieren dar y si puedo utilizar la tirada amarillo vale si quieres utilizar la tirada amarillo de momento a no ser que seas un experto que lleve 6 años en la escuela tendrás que hacerla solo con mayores vale porque la lectura amarillo con menores es ya muy compleja y de hecho lo hace muy lo está haciendo muy poquita gente porque es más compleja entonces lo primero es que si lo quisieras hacer con lectura amarillo lo harías solo con mayores si quisieras aplicar la corte a la interpretación de sueños tendrías que utilizar el mismo tipo de arquetipos del que hemos hablado porque al final las cartas representan arquetipos y los arquetipos son símbolos que están conectados con nuestro inconsciente entonces podrías aplicar las cartas de la corte a la interpretación de sueños entendiendo que sí que hay algunas cartas por ejemplo que la reina de copas puede hacer referencia a la madre en tu vida que puede ser tu madre o que puede ser la madre de tus hijos entonces aquí tendríamos que entrar ya a hablar un poquito más de cada reina que puede llegar a representar porque la reina de bastos a nivel de arquetipos pues es la mujer luchadora y emprendedora que habla de los negocios o que es independiente y libre entonces aquí tendrías que identificar cada personaje un poco más con una idea arquetípica de lo que representa esa reina o ese rey pues la reina de oro es la que tiene el dinero por lo tanto hablará de aquella mujer en tu vida o que tiene poder económico y material sobre ti o que abastece o que te abastece a ti a ese nivel ¿no? tendrías que llevarlo un poquito a esta dimensión de todas maneras mira la interpretación de sueño no es uno de mis puntos más trabajados pero esto es lo fantástico ¿no? del tarot que cada cada maestrillo se involucra más en los temas entonces yo aquí te voy a recomendar porque lo bueno de tener muchas profesionales en el sector es poder recomendaros en función de las preguntas que alguien te hace si tenéis que preguntar por temas de relaciones con perspectiva de género y feminista podéis recomendarme a mí pero si tenéis que preguntar por sueños podéis hablar con o podéis mirar el perfil de Yoko Vilaseñor en Facebook ella tiene una charla muy chula muy chula en la que habla de la interpretación de sueños a través del tarot y lo tiene en su Facebook ¿eh? es del mes de la hizo a principios de abril entonces porque es muy chula busca Yoko y esta chica además creo que hace talleres de tarot y sueños ok, listo y yo invito le digo a Cione que la invite porque es fantástica Yoko yo soy muy fan ay, súper ya que puedas pasar el contacto y la vamos a tener para que preguntes más tanto que sí no lo paso porque es es fantástica y se explica súper bien y ella uno de los temas que trabaja mucho es el tema de los sueños genial bueno entonces yo les voy a poner en el grupo también el enlace de ese video súper gracias bueno Eli tienes que ir a dormir porque ya va a ser media noche para ti nos cuenta para mí como hoy se dejuelga casi bueno muchas gracias a ti muchas gracias a todos los que habéis participado si queréis también podéis encontrarnos en las redes en Escola Marilocasals en el YouTube y en el Instagram y en mi Instagram Eli Tolocasals en el que pues hago vídeos del tarot y los sentimientos y también hago algunos directos en los que entrevisto personajes un poquito diferentes y que renuevan o nos dan una visión distinta del tarot así que nada ha sido un placer Accione muchísimas gracias y gracias de nuevo por el trabajazo que haces organizando esta charla si esta es la primera la que habéis entrado por casualidad atentos atentos porque se están colgando cada semana varias y hay algunas realmente súper fantásticas así que muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias a ti espero que nos volvamos a ver y cuando vengas de vacaciones tienes que venir a visitarme hombre yo te digo yo que sí yo me apunto a mí a ver cuándo me dejan salir de casa pero bueno un beso gracias gracias a todos gracias a la escuela Marilo adiós chao gracias